Rick Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo espero que les guste si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Asesino de dioses en el mundo del cómic 126. Tony, you don't want to, 3 more. 126 Tony, no quieres, 3 más. Ahora que la nueva habilidad está en la mano, no importa si es hombre vivo autoexplosivo o bombero autoexplosivo, úsala y listo. Cuando Ange se acercó a un gánster ordinario con una pistola láser, el tipo ya no apretó el gatillo en vano, sino que le disparó a Ange, luego sacó su daga táctica y gritó que lo mataran. Extraordinariamente valiente. Pero es inútil. Ange, un espartano, estaba pateando, e inmediatamente pateó al tipo a 20 metros de distancia, y le inyectó algo de gen rojo por el camino, de modo que voló hacia los dos gánsteres que estaban disparando a Biubiu en otra esquina. ¡Bum! Ese tipo explotó. Bueno, obviamente no puede soportar el gen rojo compuesto por elementos de llama. La violenta explosión se sintió como una granalla de acero fundido caliente de repente vertida allí. Sin mencionar la desaparición instantánea de personas, incluso los marcos de hierro y las placas de acero circundantes se quemaron en un estado fundido. Ange se movió rápidamente de nuevo, voló más de 10 metros frente a otro gánster común y lo arrojó a la distancia con un lanzamiento por encima del hombro. Esta vez, chocó con otro soldado desesperado, y luego una explosión los mató a todos. Aquí, Tony corría para salvar a Pepper Pepper, y lo miró a medias, y se conmovió mucho. Hermano Ange. Ha atraído él solo a casi todos los lunáticos desesperados, y sería difícil para mí tratar con estos lunáticos autodestructivos. En realidad, Aime sabe mejor cuántas personas son luchadores desesperados. El statu quo es que el número de explosiones causadas por An ha superado escandalosamente el número de extremis. Pocas personas del lado de Alderidge notaron esto, e incluso si alguien se enterara, no sabrían qué decir. Lo que es aún más exagerado es que mientras Ange mató a otro soldado desesperado en este momento, sin saberlo, la velocidad de asesinato de Ange superó la suma de todas las armaduras de Iron Man presentes. Después, Tony hizo algunos cálculos y quedó aún más estupefacto. Por el momento, a Tony no le importan en absoluto. No lo veo, solo pimienta. Bien. Pimienta pimienta está en peligro. Tan pronto como Tony ordenó al grupo de Iron Man cargar contra el enemigo, comenzó a buscar a Pepper. Ahora finalmente encontró a Pepper en apuros. Pepper estaba atrapada en un contenedor desmoronado suspendido por un pórtico. Debajo de ella había un abismo de 200 pies, 66 metros. Si Tony todavía usara alguno de los trajes de Iron Man, esta situación no sería un problema. Enfrentando a los cientos de mafiosos armados con pistolas láser, la ofensiva del Iron Man Group no fue fácil. Varios juegos de mechas de Iron Man explotaron cuando se acercaron a Tony. Tony ahora está armado con nada más que una pequeña pistola. Así, frente a Tony, Pepper cayó accidentalmente al abismo de abajo, pimienta, en este momento, el corazón de Tony estaba roto. Una tristeza sin fin abrumó a Tony, y cuando apareció el culpable Aldridge, esta tristeza desgarradora se convirtió inmediatamente en un aire sin fin. Dio la casualidad de que un conjunto de armaduras de Iron Man finalmente aprovechó la oportunidad para atravesar la red de poder de fuego antiaéreo del gánster, y entró y se lo puso a Tony. Crazy Tony mató el pasado sin dudarlo. Para ser honesto, Iron Man nunca ha sido un rol de combate cuerpo a cuerpo. Incluso si está equipado con la famosa armadura anti-Hulk en el futuro, la propia velocidad de reacción de Tony determina que nunca se convertirá en un cuerpo a cuerpo. Maestro de combate manual. Así que, como tirador AK, está bien ir a jugar combate cuerpo a cuerpo y acosar a los pollos débiles. Para Aldridge, que ha estado practicando durante mucho tiempo, Tony, fue presionado y golpeado. ¡Ah! Un puñetazo de lava falsificado se acercó, y Tony no se atrevió a golpearlo fuerte incluso con la armadura de Iron Man. En el combate cuerpo a cuerpo, la directividad de los repulsive rise en la palma de Iron Man es demasiado obvia. Con la reacción de Aldridge, si bloquea un movimiento aleatorio, puede matarlo y enseñarle a Tony a ser un hombre. De hecho, Tony es realmente imbatible. En menos de tres rondas, Aldridge golpeó el peto del primer conjunto de armadura de batalla, y Tony escapó por expulsión en el último momento. Inmediatamente, se puso el segundo conjunto de armadura de batalla, y también fue cortado por la mitad por el cuchillo de mano de lava del oponente. En el momento crítico, gracias a la llegada del recién desarrollado MK-42, en el que cada componente puede volar de forma independiente, Tony cambió la situación por un corto tiempo. Jarvis. Ponle el no. 42 a Aldridge y hazte explotar. En este segundo, Aldridge se convirtió brevemente en Iron Man. Para ser precisos, esta cosa es más aterradora que la doncella de hierro en la Edad Media Europea. Porque las doncellas de hierro no se hacen explotar a sí mismas. ¡Bum! Una gran explosión resonó en el cielo. Incluso si fue una autodestrucción de adentro hacia afuera, la onda expansiva de la explosión envió a Tony a varios metros de distancia. Tony se asombró al descubrir que en el fuego similar al purgatorio, la piel de Aldridge estaba carbonizada, pero aún estaba vivo. Justo cuando Tony perdió a los auriculares para contactar a Jarvis y controlar a Iron Man debido a la explosión, y cayó en una completa pasividad, Pepper Pepper, quien Tony pensó que había muerto, saltó repentinamente de otro fuego, mostrando una actuación escandalosa. Y se apuntó con su fuerza y agilidad. Golpeó fuerte a Aldridge. Lo que es aún más exagerado es que debido a que Aldridge inyectó a Pepper con el virus Extremis, fue identificado como el Extremis Warrior en muchos sistemas automáticos de seguimiento de enemigos de Iron Man. One Iron Man incluso lanzó un ataque contra Pepper. Quién sabe, la dama que solía ser delicada, ahora parece estar transformada en un Godzilla humanoide fugitivo, con una matanza voladora exagerada, haciendo estallar este viejo modelo de Iron Man con un solo golpe. ¿Qué? Tienes una opinión. Preguntó Little Pepper bruscamente. Tony se quedó estupefacto y rápidamente negó con la cabeza. No. Está bien, justo cuando Pepper algo enojado se dio la vuelta y estaba a punto de darle un golpe fatal a Aldridge, ocurrió un accidente. Un trozo cayó del cielo. Aldridge reaccionó de inmediato. Dio un paso lateral de repente y se hizo a un lado, tratando de hacer que el ataque del atacante fallara por completo. No se puede decir que su respuesta sea incorrecta. Un hombre astuto y fuerte no huirá casualmente, ni siquiera expondrá su espalda mortal al enemigo. Su error fue que calculó completamente mal la velocidad y la fuerza del atacante. Dos brillantes luces doradas cayeron al mismo tiempo, dividiendo los brazos de Aldridge cubriendo su frente sin ningún obstáculo. La luz dorada evitó su cabeza en este momento, y al mismo tiempo dibujó dos arcos dorados, uno izquierdo y otro derecho. Su pecho fue cortado. Abierta desde la posición cercana a la clavícula, y se oía un sonido extraño como el de un neumático viejo al cortarse. Finalmente, la luz del cuchillo convergió en el pecho de Aldridge, y luego abandonó su cuerpo por los extremos izquierdo y derecho de su abdomen. ¡Ah! Aldridge dejó escapar un grito agudo. A pesar de que estaba tan gravemente herido, todavía no murió de inmediato. En cambio, sus manos que habían perdido su antebrazo aún hacían un movimiento similar a grulla blanca extendiendo sus alas. Quería usar el plasma de temperatura ultra alta. De la herida en el brazo amputado, que era como lava, para dar este misterioso contraataque final del enemigo. ¡Eh! El hombre calvo dejó escapar un resoplido frío. La segunda ronda de espadas brilló, y esta vez, Aldridge se convirtió en un tresdán. La cabeza translúcida con una luz roja brillante voló alto. Aldridge, peón. Mirando a la dominante cuye frente a ellos, Tony y Pepper quedaron atónitos. La otra parte sonrió con crueldad. Tony, no querrás ensuciar las manos de la señorita Pops, ¿verdad? Final de este capítulo. ¿Le gusta este sitio? Tony aquí. Asesino de dioses en el mundo del cómic 127. Extraordinary Rating Temporaria Tuno Ubrate. 127 Ley Provisional de Calificación de Personas Extraordinarias, Uno Más. Quizás debido a que se acostumbró, Ángel se sintió algo inapropiado tan pronto como las palabras salieron de su boca. Si tales palabras se incluyen en la novela, los lectores definitivamente se quejarán. Por favor, presten atención al autor de esta pequeña vida. Lo interesante es que en este momento, la apariencia de Kratos dijo tales palabras, lo que hizo que Tony y Pepper se sintieran cálidos al mismo tiempo. Si hace cinco minutos, el enfurecido Tony definitivamente mataría a cualquiera que le quitara la cabeza. Pero después de una feroz y breve pelea, de hecho, Tony casi fue derrotado unilateralmente, Tony comenzó a comprender que podría ser difícil para él solo matar al bastardo de Aldridge. El oponente no tiene miedo al fuego, no tiene mucho miedo a las explosiones, pero casi todas las armas de la serie Iron Man tienen este atributo. La capacidad de combate cuerpo a cuerpo del oponente sigue siendo superior a la de su Tony. Tony no puede matar a Aldridge, es completamente predecible, no puede, Pepper Pepper está a punto de hacer un movimiento. Aunque los dos odiaban a Aldridge hasta la médula, en el análisis final, Tony no querría que su novia, que es una persona común, tuviera las manos manchadas de sangre. Con este nivel de consideración, Tony cambió inmediatamente de un posible resentimiento a una gratitud infinita por el agarre de la cabeza de Anger. Little Pepper todavía estaba aturdido, Tony se inclinó y dijo. No tengas miedo, esta es la funda de Ang. ¿Ange whine? Los ojos de Pepper se abrieron con sorpresa, su voz no era tan baja, ¿cómo podría Angle no escucharla? Entonces, el señor Wee, a quien todos consideraban extremadamente violento y dominante, metió el cuchillo en la vaina detrás de su cintura con la mano izquierda y se llevó el dedo índice a los labios. SHHH. La extrema violencia del maestro Kui en este momento contrastaba con su extrema calma ahora, junto con ese toque de alegría, esta escena sorprendió a Pepper. Sin mencionar a Pepper, incluso Tony, que conocía todo el proceso del aumento de la ira, tenía mayores dudas además de la emoción. ¿Este niño es realmente una persona común? Al principio ocultó su fuerza. No me sorprendería ahora si me dijera que él era el fulano más famoso de la mitología griega. Con su fuerza, ¿no sería más aterrador su viejo Bruce Whine? Aquí, Ang miró a su alrededor. Tomó un tiempo, y después de que eliminó a la mayoría de los extremis, la resistencia restante de la IMA había sido prácticamente eliminada por los restantes robots de Iron Man. Levantó la comisura de la boca, sonrió, agitó la mano izquierda y luego saltó al agua helada del mar, fallando. La repentina llegada de Ange y su abrupta partida dejaron a Tony y a los dos un poco atónitos. Tony inmediatamente volvió en sí y dirigió su atención a Pepper. ¿Cómo estás? ¿Te refieres a que caí doscientos pies en un incendio y sobreviví? ¿O que golpeé tu precioso robot? Oh. Me refiero al cuerpo de Niton y puso una mano en el hombro de Pepper. No me toques. ¿Te quemaré, eh? ¿Mi piel está bien? No está caliente. Ya eres normal. No, el bastardo de Kiliana me inyectó extremis, y yo, está bien. Está bien. Estudiaré cómo ayudarte. También juro que no volveré a ignorarte y me iré a trabajar en mi serie de Iron Man yo solo. ¿En serio? Pepper sospechaba un poco de Tony, el hombre de ciencia e ingeniería número uno del mundo. Por supuesto que es verdad aunque la cara de Tony estaba un poco adolorida, dejó que Harviss activara todos los sistemas de limpieza, autodestrucción, de Iron Man. Durante un tiempo, estos viejos modelos de Iron Man que todavía volaban de un lado a otro en el cielo explotaron uno tras otro, convirtiéndose en fuegos artificiales que florecían en el cielo, lo cual era realmente hermoso. Para apaciguar a su novia, Tony realmente hizo esto. Cuando James vio esta escena, solo pudo sentir que se trataba de amor verdadero. Bueno. Sin mencionar el auténtico Iron Man original, siendo un hombre de goma al que le encanta jugar con modelos, Si su novia rompe su figura de Iron Man, una vez que este asunto se publique en el grupo de modelos Q, habrá 99 mensajes como este en un grupo de 34 personas. ¿Qué sentido tiene quedarse con este tipo de mujer? ¿Por qué 99 mensajes de 33 amigos del grupo? Dilo tres veces por cosas importantes. Aquí, pase lo que pase, Tony ha ganado una novia extraordinaria. Y Ange cosechó, felicitaciones al anfitrión por matar con éxito, rey de la desesperación, Aldrich Killian. La capacidad del anfitrión para controlar los elementos de fuego se ha elevado a LV-25. El anfitrión adquiere la habilidad del elemento fuego, puño de lava, LV-12. Es cierto que Ange quería obtener la habilidad de fuego, pero realmente no esperaba obtener esta habilidad. Por cierto, AC en One Piece, no debería ser mi objetivo, ¿verdad? Alguien Ange no puede evitar regocijarse de que no exista el OKG Reaper de One Piece en este mundo, de lo contrario, el sistema de energía sería aún más caótico, en serio, el drama de la explosión ha terminado. Las secuelas están lejos de terminar. Los altos ejecutivos de los Estados Unidos descubrieron que The Mandarin era en realidad solo un actor invitado, y estaban realmente enojados. Pero el verdadero Mandarín es Aldrich Killian, y este tipo ha sido masacrado por Ange. Afortunadamente, Ange todavía tenía una cabeza. El ADN de este tipo estaba todo desordenado. Solo el registro dental puede probar que la cabeza es suya. El caso de un ataque terrorista del Mandarín se da por cerrado. Por el bien de la cara, la Omey arrestó públicamente al actor Mandarín y prometió castigar severamente al asesino, lo que puede considerarse como una explicación al público. De hecho, el verdadero gran terremoto ocurrió en la Casa Blanca. Después de que el presidente Eri sobrevivió a la catástrofe, inmediatamente arrestó al vicepresidente que saltó hacia atrás y presentó pruebas de la traición del vicepresidente en una reunión cerrada del Congreso. Por el bien de la cara del país, es obvio que el señor vicepresidente renunció debido a una enfermedad. En cuanto a las transacciones de PI realizadas dentro del alto nivel, los extraños no podrán saberlo. El mayor cambio en la línea histórica es que el presidente Eri propuso una ley provisional sobre calificaciones extraordinarias al Senado y la Cámara de Representantes. Si el señor presidente fuera rescatado por James, como en la historia, probablemente no tendría un toque tan grande. Las personas que lo salvaron en esta vida fueron el gran héroe Kratos y sus seguidoras en la batalla de Nueva York. El significado es completamente diferente. El contenido del acto es en realidad bastante neutral. Se basa en las acciones de esos superhéroes. Por ejemplo, cuántos puntos hay por salvar a un transeúnte, cuántos puntos hay por evitar un atraco a un banco y cuántos los puntos son para ahorrar contribuciones a nivel de ciudad. Este es un puntaje positivo, y luego se complementa con la evaluación del poder de combate del enemigo y el daño a los alrededores cuando el héroe lucha, y finalmente calcula un coeficiente de multiplicación. Generalmente, siempre que el número de personas rescatadas exceda el número de personas perjudicadas, la puntuación no será un valor negativo. Por el contrario, si alguien comete delitos con poder extraordinario, será una puntuación negativa. Este proyecto de ley no es vinculante. El proyecto de ley estipula que una vez que alguien está en la lista blanca, todas las fuerzas policiales y militares deben responder de acuerdo con la calificación correspondiente. ¿Qué nivel de policía y tropas deben tratar en caso de ataques de extraordinarios? ¿Qué nivel de personas de la lista blanca se enviarán? Esto equivale a justificar directamente el mando de la policía del Capitán América durante la guerra de Nueva York. En cuanto a la lista negra, simplemente hazlo, déjate atrapar y probablemente mételo en Suicide Squad. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 128. The ability to do what the very want, dos more. 128 habilidad para hacer lo que quieras, dos más. Es imposible aprobar la ley temporal de clasificación trascendente en circunstancias normales. Incluso si supieran que Thor, un verdadero dios que ha vivido desde la era de la mitología hasta el presente, no se sentiría ofendido por la gente en la tierra, ni la Casa Blanca ni el Congreso estarían dispuestos a reconocer su estatus, y mucho menos renunciar a parte de su liderazgo. A los políticos sucios no les importa tener dioses como esclavos siempre que sea posible. El momento de la propuesta del presidente Ellis fue demasiado coincidente. Él acaba de purgar al vicepresidente con una cadena perfecta de evidencia. Para decirlo sin rodeos, cualquiera en el partido que se oponga a él en este momento puede ser quemado y ser considerado como el próximo objetivo de la purga. El presidente y el vicepresidente son originalmente una combinación de dos grupos de interés del mismo partido. Ahora que el vicepresidente ha hecho trampa, el presidente quiere purgar a los congresistas del vicepresidente, que es solo cuestión de una oración. Después de todo, ninguno de los altos funcionarios tiene el culo limpio. Por supuesto, cuando el presidente Ellis propuso este proyecto de ley, estaba haciendo todo lo posible para obedecer al destino. La disputa burro-elefante ha existido desde la antigüedad, y no estaba seguro de convencer a los miembros del partido contrario. Después de un mes de largos debates, el presidente se sorprendió gratamente al descubrir que bastantes miembros del partido opuesto aprobaron su proyecto de ley. Esto permitió que el Senado y la Cámara de Representantes aprobaran rápidamente el proyecto de ley con una ventaja moderada. Esto es tan delicado. Tan pronto como salió la noticia de la aprobación del proyecto de ley, innumerables personas que adoraban a los superhéroes vitorearon y vitorearon, solo aquellos plutócratas que perdieron dinero debido a la pérdida de la ciudad de Nueva York murmuraron y se quejaron sin parar. La antigua casa de Wayne en Gotham City. Bruce se sentó en su silla principal, miró a su hijo bastardo con ojos dolorosos. ¿Lo hiciste a propósito? Sentado enfrente, golpeando las piernas de Erlan, sacudiendo los dedos de los pies sin parar, Ángel se encogió de hombros. No instigué al presidente a hacer esto. Bruce dijo con frialdad. Usaste los contactos de la familia Wayne para interferir con el juicio de todos los senadores y congresistas que están familiarizados con la familia Wayne. Desde el punto de vista de Badmaster, esto es una profanación de la justicia y el procedimiento. Ángel levantó la copa con indiferencia, y el anciano mayordomo Alfred, a su lado, sonrió y lo ayudó a llenar el champán. El famoso Batman es el número uno en esta lista blanca. Para promover esto, el proyecto de ley también ayudó a Batman. Esto es lo que se llama derecho. Y mal. Tú, el maestro murió ahogado. Bueno, mi querido padre, voy a estar en la gala benéfica de la reconstrucción de Nueva York. Si quieres saldar su deuda de 20 años de predicación, por favor haga una cita. Estoy hablando con alguien que dice estar jubilado. No, estoy muy ocupado. Después de eso, Ángel bebió el champán, levantó la copa vacía hacia el anciano padre, sonrió con malicia, puso la copa en la bandeja en la mano del anciano ama de llaves, se dio la vuelta y se alejó. Ir. Las venas cruzadas en la frente del viejo murciélago nunca han desaparecido. El viejo mayordomo mantuvo una sonrisa en su rostro. Señor, piense lo mejor posible. Al menos ha aprendido a actuar dentro de las reglas. Para un joven de su edad, esta es una cualidad rara. Piense en su éxito rebelde en el 20 años. ¿Qué aspecto tiene? Bruce de repente se quedó atascado. Él. Era mucho más rebelde en ese entonces, y ni siquiera quería heredar a la familia Wayne. Ángel está siguiendo las reglas ahora. Es como un verdadero hijo de un hombre rico. Utiliza las conexiones dejadas por sus ancestros y padres para sobornar a los congresistas y promover legislación que lo beneficie a nivel nacional. Los miembros tienen muy poco dinero. Quieren que los votantes se elijan a sí mismos, primero deben colocar muchos anuncios para que los votantes sepan que hay alguien como él. Quemar las tarifas de publicidad es un pozo sin fondo. Dado que la ley estipula el límite superior de las donaciones económicas de los ciudadanos comunes a un solo candidato, lo que necesitan es una donación blanda. La capacidad de billetes de Ángel satisface todas sus necesidades. En primer lugar, Ángel llenó directamente sus fondos de patrocinio, usó varias excusas como propinas, promoción y aumento de salario para tirar dinero en el grupo Wayne, y pidió a los empleados que pagaran más o menos a los congresistas que él designaba a título personal. Para donar. En segundo lugar, Ángel compró todos los medios tradicionales que podía comprar con dinero, como periódicos, estaciones de televisión, metros y vallas publicitarias al aire libre. También creó una plataforma de vídeos cortos llamada TikTok. Una vez que se lanzó, inmediatamente atrajo a un gran número de jóvenes de favor. Si alguien más hace esto, lo más probable es que sea hostil y rechazado. Sin embargo, Ángel lleva el nombre del próximo patriarca del viejo Cheval Wine Group. Además, Nueva York acaba de salir a la calle y las sedes de muchos grupos de medios han sido destruidas. No hay mucha exclusión. Esto le permitió a Ángel ganar con éxito el apoyo de los miembros del parlamento y los candidatos al parlamento. En este lugar de la OMEI, la gente presta atención a hacer cosas con dinero. Si un congresista acepta donaciones políticas y llega al poder, si cobra el dinero y no hace las cosas, morirá miserablemente, el suicidio de ocho tiros por la espalda es un asunto balarí. Lo más aterrador es que lo condenen por un delito grave como abusar sexualmente de una anciana, que es suficiente para arruinar su reputación. Ángel abrió el camino con su habilidad para ganar dinero, y también controlaba el medio de propaganda más importante de los medios de comunicación. Era demasiado tarde para que los congresistas se arrodillaran y lo lamieran. De esta manera, en la gala benéfica de la reconstrucción de Nueva York, cuando Ángel se bajó del Rolls Royce y apoyó la mano de Diana Prince, recibió la más cordial bienvenida por parte del público. Había al menos cien reporteros rodeándolos a los dos para tomar fotografías, y la luz de las linternas casi se unió. En este momento, el hombre y la mujer son ricos y hermosos, sin duda, son los cachorros más hermosos de la audiencia. En el balcón del segundo piso del lugar, Little Pepper estaba apoyada en Tommy, al ver la llegada de Ángel, no pudo evitar inclinarse hacia el oído de Tommy. ¿Es realmente la misma persona? Tommy hizo una mueca amarga. Aunque no quiero admitirlo, he hecho su estuche de cuero. ¿Quién puede asociar a ese Kratos aparentemente rudo e imprudente con este apuesto noble frente a él? Sin mencionar pensar que la esbelta belleza junto a ella con una figura de supermodelo es en realidad la famosa Mujer Maravilla. Además, está Iron Man en escena, en cierto sentido, estos tipos ya se han infiltrado en la clase alta de Nueva York en un colador. No mucho después, en este hermoso lugar ubicado en el lado norte de Manhattan, Nueva York, que rara vez fue destruido por extraterrestres, comenzó una subasta benéfica para ayudar en casos de desastre. Después de un poco de cortesía, el anfitrión mostró el primer artículo de la subasta de hoy. Caballeros y señoras, permítanme presentar formalmente este artículo de subasta, pulsera de oro espartano de imitación donado por el señor It hace solo unos 100 años. Pero esta réplica reproduce perfectamente la artesanía real de Esparta en la antigua Grecia. El anfitrión habló al respecto y luego comenzó la subasta con un precio inicial de 10,000 dólares estadounidenses. Como todos llevaban la llamada silla de manos nupcial, Tony le dio mucha cara a Angle y finalmente la ganó a un alto precio de 3 millones de dólares estadounidenses. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 129. This Krypton is not that Krypton, 3 more. 129 este Krypton no es ese Krypton, 3 más. El artículo de la subasta de la gala benéfica no se trata de que artículos caros sacas para la subasta, sino de quien paga la subasta. Por muy caro que sea algo, nadie buja, es una pena. Por otro lado, si las cosas sin valor se subastan a precios altísimos, esto es cara. Como sesión de calentamiento de apertura, el falso de Angle vendió 3 millones de dólares, lo que definitivamente está superinflado. Por un momento, Tony pensó que estaba tratando de salvar a Anger, pero después de ver la misteriosa sonrisa de Anger, Tony miró más de cerca el brazalete de oro en su mano y no pudo evitar perder la voz. Maldita sea. Este es el cosa real. Su voz atrajo la atención de varios invitados alrededor de la mesa. ¿En serio? Pepper también estaba perplejo. La mayoría de los atributos físicos de Tony están al nivel de la gente común, pero su inteligencia y percepción son absolutamente extraordinarias. Cuando lo miras desde la distancia, no lo sientes. Una vez que lo obtienes, no puedes ocultar la tenue divinidad en el brazalete. Tony solo ha visto una luz similar en Thor. Es una pena que su percepción solo pueda ayudarlo a percibir este tipo de luz a corta distancia, de lo contrario definitivamente no habría ofrecido el precio de 3 millones en este momento. Ahora parece que 3 millones no solo no es mucho, sino también un poco menos. Little Peter Peter susurró. ¿No está mal la edad? Tony dijo con amargura. Hablaremos de eso cuando volvamos. El oro es el año en que el oro puede detectarse mediante un difractómetro de rayos X o un espectrómetro de absorción atómica. Por lo general, esto no se falsificará. Para un tipo con la habilidad de abrir portales, eso no va a funcionar. Ange acaba de perder un artículo de la subasta, y Tony no tenía donde compensarlo. Es tan difícil morir, el artículo de subasta de Tony está fuera. Caballeros y señoras, este es el Iron Man MK8 original donado por el señor Tony Stark. Por seguridad, se han eliminado su sistema de vuelo, sistema de armas y partes que involucran tecnología sensible. Pero aún así, el mecha y el sistema de exoesqueleto aún puede ayudar a su los usuarios levantan fácilmente dos toneladas de objetos pesados, inesperadamente, justo después del precio inicial de 500 mil yuanes, Ángel inmediatamente mató a la audiencia. 12,5 millones. La audiencia estaba en completo silencio. En serio, si es la versión completa de Iron Man, tal vez un competidor compre uno a un precio alto y lo lleve a estudiar. En el momento en que Iron Man iteró al tipo MK42, el contenido tecnológico de este primer modelo no es alto, y mucho menos una versión castrada con mucho contenido eliminado. Es importante saber que el costo promedio de la armadura de drones fabricada por Amer Company fue de sólo 100 millones de dólares e... Uh. Si se produce en masa, el precio aún puede reducirse. Para decirlo sin rodeos, el sistema de exoesqueleto por sí solo no vale la pena, este MK8 es sólo un gran juguete. Entonces, Tony se sintió realmente alagado de que Ángel le pusiera esa cara a Tony. A los ojos de los demás, Tony, que tiene un cuchillo defectuoso, en realidad es muy pobre recientemente. Fue tan duro, primero la Torre Stark en Manhattan, Nueva York, fue seriamente dañada, y luego la vida en California fue volada por Alderidge. ¿Cuál de estos es libre de reconstruir? Pero esos tipos que sufrieron grandes pérdidas debido a la destrucción de Nueva York, todos señalaron con el dedo a Tony, quien participó en la destrucción de Nueva York. ¿Quién le dijo a la mayoría de los superhéroes que se escaparan después de una pelea, y tú, Iron Man, perdiste tu nombre en línea y te conectaste con tu nombre real? Sin mencionar que alguien demandó a Tony por daños en las articulaciones según el vídeo en vivo. Incluso si el departamento legal del grupo Stark tiene un batallón de personas, hay muchos corderos que no pueden soportar comer carne de lobo. América Lau es un país que hace cumplir la ley de acuerdo con el precedente. Una vez que alguien gane Tony, habrá 10 millones de personas. En este momento, Angle compró el gran juguete de Tony a un precio alto, y la donación debe contarse con la cabeza de Tony. No hay duda de que esto mejorará la reputación de Tony en la opinión pública. Tony le lanzó una mirada de agradecimiento a Angle. Este amigo, tú puedes hacerlo. Él puede imaginar completamente que mañana Angle movilizará a sus medios, ¿cómo exagerar esto? Angle lanzó un pequeño objetivo nuevamente, en este momento, el dólar estadounidense y las monedas hermanas blandas son 1 a 8, lo que inmediatamente atrajo a muchas abejas y mariposas locas. Angle intencionalmente dejó que la mujer maravilla viniera a la ciudad como una compañera femenina sin ninguna razón. Su noble temperamento y su fuerte aura pueden disuadir a muchas chicas. Pero no soportaron a los valientes, por lo que se acercaron a saludar con varias excusas y les entregaron una pequeña nota con sus números de teléfono escritos. Sin embargo, incluso Angle no esperaba que algún día se convertiría en alguien que fuera un titular profesional. De repente, las luces de todo el lugar se atenuaron por un momento. Aunque tomó menos de dos segundos para que el lugar cambiara a la fuente de alimentación de respaldo, todos notaron que algo salió mal cuando una mujer gritó. Ah, mira. ¿Qué es eso? Siguiendo las indicaciones del hombre, todos vieron una deslumbrante bola de fuego que caía del cielo sobre Nueva York. Las personas con buena vista pueden incluso ver que definitivamente no es una estrella fugaz. La velocidad lenta y la luz parpadeante rítmica prueban completamente que es algo antinatural. Tom y Angle se miraron, y ambos vieron confusión en los ojos del otro. En este momento, todas las pantallas de televisión en el lugar se bloquearon repentinamente y la señal electrónica original se cortó, convirtiéndose en una nube de copos de nieve. No, al menos hay una figura humana entre los copos de nieve. Una serie de voces graves que se sienten muy mecánicas salen de la pantalla, no en un solo idioma, sino que parece usar diferentes idiomas según el idioma regional del usuario. Usted no está solo y soy el general Zob. Vengo de un planeta lejano. He viajado a través del vasto mar de estrellas para encontrarte. Has protegido a uno de los míos. Ahora te pido que me lo entregues. Por alguna razón, eligió ocultarte su existencia, se esforzó por mezclarse contigo, se parece a ti. Pero no es humano. No. Si alguien conoce su ubicación, el destino de tu planeta está en el tuyo. En la mano. Karel. ¿Escuchaste eso? Sal y ríndete en 24 horas. O deja que toda la tierra cargue con las consecuencias. La voz amenazante terminó, y la atmósfera opresiva desapareció de inmediato. En el momento en que la bruma de la guerra de Nueva York aún no ha desaparecido, el discurso del extraterrestre que decía ser el general Zob fácilmente despertó el miedo en los corazones de las personas. Sin palabras, el foco de atención de todos recayó inmediatamente en el único superhéroe de la audiencia. Iron Man Tony Big Shit. Tony no estaba sorprendido por esto, pero estaba un poco enojado. ¿Por qué me miras, Ange? Por cierto, no provocaste a Zob, ¿verdad? Ange parece haber entendido la pregunta de Tony. Aunque mi nombre es Ange. Ange sonrió y puso una mano en el hombro de Wonder Woman. Lo siento, están buscando uno, y tengo un grupo aquí. Tony puso los ojos en blanco. Entendido. Realmente no es él. Tony no olvidará que Kratos estaba en un grupo de tres cuando jugaba el carro griego. Presumiblemente, esta hermosa niña es una de las personas a su lado. Tony murmuró en su corazón, y su viejo amigo, el coronel James Rhodes, llamó de inmediato con una llamada que amenazaba su vida. Tony, parece que los vengadores deben reunirse nuevamente. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 130. All Starline Up Waiting, uno more. 130 All Starline Up Sirviendo, uno más. ¿Qué demonios son los extraterrestres? La clave es que no hay nada que el viejo Mainer pueda hacer. La misteriosa nave espacial alienígena acaba de entrar directamente en la órbita sincrona lunar, y la antigua agencia espacial de R.U. La atrapó a ciegas. Con la tecnología aeroespacial actual, la nave espacial de alunizaje no se puede lanzar de inmediato. Al final, si se envían algunos alienígenas invulnerables, se estima que personas extraordinarias estarán en la cima. En este momento, no sé cuántos miembros del Congreso quieren aplaudir al presidente Ellis. Debido al proyecto de ley milagroso ley temporal de clasificación sobrenatural, es muy bueno distinguir entre héroes buenos y malos. Incluso se puede decir que tan pronto como se anuncie este proyecto de ley, al menos la hazaña de dos Spider-Mans anotando en él al mismo tiempo apareció en Nueva York. Estos dos poderosos héroes han evitado muchos incidentes de compra por cero yuanes mientras se aprovechan del caos. Varios gangsters usan pistolas laser Chitauri para robar incidentes con los que la policía no estaba satisfecha, fueron resueltos por la pequeña araña. Ahora que la crisis está cerca, naturalmente es hora de que los superhéroes hagan grandes esfuerzos. En menos de 10 minutos, Iron Man, Capitán América, Widow, Aukaya y James recibieron notificaciones. Es solo que el director Nick Fury es muy molesto. En el momento crítico, las dos C principales de los Vengadores no están allí. El hermano Amer regresó a Asgard, pero el Dr. Rick Banner tuvo un pequeño accidente. El Dr. Banner, que estaba de vacaciones en América del Sur, de repente perdió los nervios y se convirtió en Hulk, y luego, inexplicablemente, se vio envuelto en el río Amazonas y fue arrastrado, 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 en ese lugar roto en Sudamérica, ni siquiera hay mucha vigilancia. Rick no desapareció de una vez por todas. Esto es realmente difícil. Pero ahora hay muy poca información sobre ese general Zod, y es imposible juzgar en absoluto. Por un tiempo, la cabeza de huevo marinada en negro de Nick emitía humo blanco como una fiebre, y su put parecía estar sobrecargada. Naturalmente, el bazar benéfico no pudo continuar. La partida de Tommy hizo que mucha gente rita entrara en pánico. En este momento, todavía se reúnen, eso es un final de olla. La gente no puede evitar pensar en ese momento en que Rocky secuestró a un grupo de personas ricas en Alemania y les pidió a todos que se arrodillaran. De repente, los caballeros y damas bien vestidos salieron en tropel. El anfitrión tuvo que anunciar vergonzosamente que la venta de caridad había terminado temporalmente. Afortunadamente, la mayor parte de la venta de caridad había continuado, por lo que no fue una pérdida. Allí, Tommy tomó a Pepper y evacuó. En lugar de conducir, los dos condujeron dos Iron Man juntos, pero uno voló de regreso al grupo Stark y el otro voló a la base militar de E.U. Tommy, esta vez, Pepper estaba un poco nerviosa. No es gran cosa, al menos Kratos está aquí. Sí, Pepper suspiró aliviada. Cuídate. Lo haré en algún momento, la confianza absoluta en Ange se convirtió en la confianza de Tommy. Hermano Amer, Hulk, Kratos, siempre que las tres grandes Z no se hayan ido, aún pueden jugar hasta cierto punto. Además, la mujer maravilla al lado de Kratos debería ser bastante buena peleando. Después de todo, en Nueva York, también tiene un historial de matar al monstruo Leviathan sin ayuda. Es solo que ella no es tan famosa como estas tres personas ahora. Tommy murmuró para sí mismo. Si agregas a Batman y esos tipos que vuelan el avión, debería estar bien. Estoy empezando a entender por qué Nick es calvo. Si Tommy fuera el director de Shiel, estaría molesto por un gran grupo de supuestos subordinados que no conocían sus identidades reales y no sabían si podían ser contactados en momentos críticos. Efectivamente, justo cuando Tommy corría hacia Shiel, el trabajador agente y le encendió el reflector de murciélago junto a la comisaría de policía de Gotham City. Afortunadamente, en medio minuto, escuchó la voz ronca deliberadamente alterada de Batman. Si es necesario, tomaré medidas, Master Bat hizo una pausa y dijo sobrepasándose por primera vez. Si adivino correctamente, Kratos también vendrá. La agente María Hida y el director Nick sintieron que esta vez era seguro. No sé cuál es la relación entre Batman y ese salvaje Kratos. Esto les hizo tener una asociación maravillosa. Aquí, Ángel se reía como un cerdo en su Rolls Royce. ¿Qué pasa? La mujer maravilla puso los ojos en blanco y se recostó cómodamente en el sofá de cuero, mostrando sus curvas perfectas. No. Si el general Thoth supiera que se iba a enfrentar a una alineación de estrellas, no sé si lo admitiría en el acto y luego diría lo siento, estaba hablando demasiado alto. Ahora, adivinó maliciosamente. ¿Sabes quién es el enemigo? Probablemente lo sepas. Después de terminar de hablar, Ángel envió un mensaje de texto a Dachau en su teléfono móvil confidencial. Allí, Clark estaba algo confundido, leyendo la información en el teléfono. Estimado señor Clark Kent. Le juro que realmente no lo traicioné. Sin embargo, dado que es el general Thoth de Krypton, sigo pensando que es mejor que resuelva este agravio usted mismo. Por supuesto, para evitar que la tierra de Overwhelmed, no nos importaría ayudarte a limpiar algunos de los secuaces del general Thoth. Ya que todos llamamos a la tierra nuestro hogar, se supone que somos familia, no es así. Tu calificación está incluida en la lista blanca bajo la ley de calificación extraordinaria muy alta, si negocia con el ejército de los E.U. Probablemente no lo avergonzarán. Después de leer el mensaje de texto, Superman, quien una vez estuvo solo y errante, sintió un sentimiento cálido en su corazón. ¿Quién es él? Un huérfano cósmico que perdió su ciudad natal. Si no fuera por sus padres adoptivos que lo adoptaron y le enseñaron cómo ser un ser humano, y lo hubiese y lo amaba, él no sería el Clark que es hoy. Él solía sentirse extremadamente solo y estaba preocupado por sus superpoderes. Pero hoy, realmente sintió una sensación de resonancia. Él no sabía quién era esta persona misteriosa. Obviamente, la otra parte era uno de los superhéroes de la guerra de Nueva York. Una persona con un poder extraordinario que obviamente no pertenece a los seres humanos, pero que también aprecia la tierra y los seres humanos, ¿no es así como él? Gracias, hombre misterioso. Aunque no sé quién eres, agradezco tu amabilidad. Clark se quitó con firmeza las gafas que usaba para camuflarse. ¿Clark? ¿Quién es la noticia? Preguntó Marta, la madre adoptiva de Clark, con curiosidad. Un amigo que nunca ha conocido. Los ojos de Clark brillaban. Eso es bueno. Espero que sea un amigo de verdad. Era la primera vez que Marta escuchaba que Clark tenía un amigo de verdad, no un colega que había conocido bajo una identidad falsa. Después de todo, los humanos y los kriptonianos son diferentes. Las personas que no conocen la verdadera identidad de Clark solo le darán una sensación de actuar sin importar cuánto interactúen. Solo con un trasfondo similar no puede haber tan triste distanciamiento. Clark sabía que no se podía confiar en el general Zod, pero esta vez, decidió tratar de creerle al hombre misterioso. Se vuelve a poner su traje de Superman y aparece sobre la entrada principal de una base militar estadounidense. El destino dobló una esquina maravillosa aquí. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 131. The First Contact with Dachau, 2 More, 131 el primer contacto con Dachau, 2 más, armas cortas y armas largas. Desde el rifle de asalto M4, corto y atractivo, hasta la ametralladora pesada de 12,7 milímetros del Carrum B, el cañón de 20 milímetros del vehículo blindado y el cañón principal de 105 milímetros del tanque M1A1 Abrams, todo apuntando a la capa que vuela por los aires. Hombre. Para ser razonable, hay miles de tropas debajo, pero es mucho menos impresionante que las dos figuras de acero flotando en el aire que impresionaron a Superman. Estos son Iron Man y Iron Patriot, la existencia de dos seres extraordinarios que pueden ser llamados la reina del ejército de los E.U. Lo que hace que Clark sienta un pequeño dolor de cabeza. Para Iron Man, el extraordinario que defendió a Nueva York, Clark estaba lleno de respeto desde el fondo de su corazón. No quería pelear con él si podía. Pudo ver claramente a través de su clarividencia que dos rostros familiares que habían aparecido en la televisión volaban con urgencia en un avión de combate Kinghead. Es una pena que su aura sea demasiado débil. Frente a él y los kriptonianos, solo el legendario Thor, Hulk, Kratos y la misteriosa mujer con media máscara pueden luchar contra él. Ya no importa. Él no vino hoy a pelear. Estoy aquí para rendirme a los humanos. Si decides entregarme al General Zod, entonces obedeceré, la clara voz de Superman resonó en toda la base. La comisura de la boca del General Negro Swanwick se torció. De todos modos, es fácil. Para ser honesto, hay tantos seres extraordinarios en la Tierra, y el objetivo al que se refiere el General Zod es tan abstracto que los altos mandos aún no pueden determinar quién es por un tiempo. El General Swanwick miró a Superman, que descendía lentamente al suelo, y le hizo señas con la intención de encadenar a Superman. En este momento, la voz de Tony sonó. Su excelencia, no hay absolutamente ninguna necesidad de que humillemos deliberadamente a un superhumano que puede destruir Nueva York con una mano. Esa cosa ni siquiera puede atrapar al modelo más antiguo de Iron Man. Las comisuras de la boca de Swanwick se torcieron ligeramente y asintió con la cabeza. Superman no pudo evitar sentir un poco de cariño por Tony, así que asintió. Tony abrió las manos sin rodeos. Oye. Amigo, todos sabemos lo que hiciste antes. Al menos ahora estás en la lista blanca y eres digno de nuestra confianza. En la historia, Superman fue esposado de manera extremadamente humillante y escoltado a la base por un grupo de soldados. En esta vida, Tony y James, dos hombres de hierro, seguían a Superman, y el pasaje estaba lleno de soldados. Esto no es como una escolta, sino un poco como una gran ceremonia de bienvenida. Estoy pidiendo ver a Lois Lane, dijo Superman. Oye, hombre, eso no es inteligente de tu parte. Los tipos realmente inteligentes esconden sus coños o se especializan en algunos realmente buenos. Como un idiota con la cabeza calva, dijo Tony con el casco cerrado de Iron Man. Para quejarse, no lo hizo. Encienda el micrófono, y el sonido no saldría teóricamente. Gracias a un recordatorio de un viajero, Tony está bastante seguro de que Superman realmente puede escucharlo. Superman frunció el ceño como se esperaba. Cuando las grandes fuerzas llegaron a las profundidades de la base, en un pasillo, Superman no solo vio al general Swanwick, sino que también conoció a Nick Fury, director de Shield. No existe un entorno de confinamiento que sea exclusivo para el interrogatorio de delincuentes, y no hay barrera. Esta es una sala de conferencias de aspecto muy normal. Originalmente, Superman pensó que había una gran multitud de oficiales de alto rango detrás de la pared junto a él, o un pelotón de marines. Nada. Excepto por las cámaras en las cuatro esquinas, esta sala de reuniones es realmente ordinaria. Nick primero saludó al general. Su excelencia, debería haber recibido la orden, y Shield es totalmente responsable de ello. ¿Verdad? Swanwick asintió de mala gana y se paró cerca de la puerta con dos soldados fuertemente armados. Nadie se fue, solo se quedó allí. En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y el Capitán América, que llevaba un escudo en la espalda, y la viuda negra con una chaqueta de cuero ajustada entraron. Dachau todavía no sentía mucha hostilidad por parte de la otra parte. ¿Quiere café? Señor Superman. El café recién molido aquí es bastante bueno. Dachau se quedó atónito por un momento y dijo muy cortésmente. Late, gracias. ¿Quién diría que Tony de repente se echó a reír? Esta vez fue el turno de Nick y Dachau de estar un poco atónitos. Dachau estaba pensando, ¿no es diferente de lo habitual? No. Superman, no quis molestarte. Dio la casualidad de que un bastardo me envió una foto, y no pude evitarlo después de pensarlo. Después de eso, Tony usó el proyector de Iron Man para mostrarle a Anantor sosteniendo el martillo de Thor. Se envió la imagen y se colocó un gran café con leche en inglés. Superman está un poco avergonzado. ¿Qué broma tan fría? Nick sonrió. Parece que el señor Superman es muy adaptable a la vida en la Tierra. De hecho, durante 33 años, la mayor parte del tiempo cuando me despierto, siento que soy un verdadero terrícola. Me alegro de que hayamos tenido un buen comienzo. Esta vez, Dachau estaba un poco confundido. ¿No necesitas aislarme? Por ejemplo, ten cuidado con los virus alienígenas mortales. Nick inclinó la cabeza. En realidad, Shiel te prestó atención hace mucho tiempo. Si realmente tuvieras un terrible virus mortal, todas las personas en la Tierra habrían muerto hace mucho tiempo. Además, ya hemos entrado en contacto cercano con algunos seres poderosos similares a ti, en la era de la mitología, nuestros ancestros los llamaban dioses. Junto a Tony, dijo. Oye, amigo, ya hemos luchado codo a codo con los dioses nórdicos, y probablemente con los machos de la antigua Grecia. Uno más que tú no es mucho. Mientras Dachau calentaba su corazón, también estaba un poco desconcertado. Entonces, ¿no quieres entregarme? Nick cruzó las manos y los dedos. Depende de usted, señor Superman. Necesitamos su cooperación y cuéntenos sobre sus compatriotas alienígenas para que podamos emitir un juicio final. La gente en la Tierra nunca se rendirá por casualidad. Pero tampoco aceptarán el engaño por casualidad. El Capitán América se puso de pie. Su discurso cortés hizo que Dachau lo quisiera mucho. Dachau suspiró y comenzó a hablar sobre el origen de Krypton y su origen. Aunque Dachau ocultó muchas partes clave, esta historia real aún sorprendió a Nicky a otros. El universo es realmente muy amplio. Todos aquí no pueden evitar recordar lo que dijo el hermano Amer en el portaaviones. Los humanos han usado el cubo de Rubik Universal para enviar una señal a todo el universo, lo que significa que los seres humanos están listos para enfrentar la guerra interestelar de civilizaciones avanzadas. Ahora estas palabras se repiten rápidamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la batalla de Nueva York? ¿Salió otro general kriptoniano? ¿Es bueno que el equipo de RU tenga confianza, pero Dachau no está de acuerdo con eso. Los kriptonianos son individuos realmente poderosos. Cada uno de ellos puede volar fácilmente como yo y tiene un cuerpo extremadamente fuerte. No creo que la Tierra puede resistirlo fácilmente. Vivir. Tony murmuró, este no es necesariamente el caso, somos muy fuertes. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic. 132. Abakan, 3 more. 132 un revés, 3 más. La viuda calculó con calma. La Tierra es considerada como el territorio de varias fuerzas poderosas en la mitología como Asgard. Desde que Thor, el dios del trueno, y Loki, el dios de las mentiras y los trucos, aparecieron frente a nosotros. Luego, básicamente, Odín es seguro que existe. Al mismo tiempo, vimos a Kratos conduciendo el carro volador en la mitología griega, y probablemente podamos confirmar la existencia de Zeus, el rey del Olimpo. Si no estamos seguros, no necesitamos hazlo, ellos lo harán primero. Hay una pelea. Dachau dijo sin expresión. Oh, ¿es la Tierra el campo de batalla? Los huevos de todos los hombres en la audiencia dolían. Ustedes, alienígenas, están en un planeta alienígena, los controlaré para luchar contra el mundo al revés y destruir el planeta, no peleen en mi casa. Es mucho más fácil destruir que construir. Es absolutamente imposible que la vieja clase alta estadounidense se arriesgue a la destrucción de otra gran ciudad en los Estados Unidos para albergar a un superhombre que no es muy familiar. En este momento, el agente Ick trajo el café, Dachau miró a la multitud silenciosa, puso el azúcar con mucha calma, revolvió el café con una cuchara y se lo bebió solo, finalmente, se limpió la boca con una servilleta. Nick en silencio. El director negro duerto hizo una declaración muy visionaria. Señor Superman, sus palabras se basan en la premisa de que la otra parte solo lo quiere a usted solo. Si el señor Superman, está dispuesto a ponerse del lado de los terrícolas, lo que la otra parte quiere no es toda la Tierra, si te entregamos, es equivalente a entregarle al enemigo uno de nuestros más fuertes poderes de combate individual. Dachau se congeló de repente. La pareja de ancianos Kent lo crió y le enseñó cómo ser una persona amable y cariñosa. Habiendo recibido tal educación desde que era un niño, y viviendo como Clark Kent la mayor parte del tiempo, Dachau realmente nunca pensó que el general Zod pudiera ser tan desvergonzado. Esta es la mayor diferencia en el modo de pensar entre la gente buena y la parte malvada. Entonces, ¿qué debo hacer? Dachau no se dio cuenta de que tan pronto como dijo esto, le dio a Nick todo el control del asunto. El director Nick tenía muchas ganas de reírse, pero si todos los chicos de los Vengadores son tan simples, se ahorrará muchos problemas. Los muchachos de los Vengadores son Tommy, Bruce Vanary y el equipo de R.U. Que son mejores que los demás, y pueden descubrir casualmente la investigación de armas secretas de Sjeld. Su punto de vista. Sin mencionar que hay dos Batman y Kratos afuera que son inseparables de los Vengadores. El director Nick sugirió con mucho cuidado. Podemos llegar a un acuerdo, por ejemplo, si usa un transmisor secreto, le avisará a la policía si pasa algo, o si no hay movimiento durante mucho tiempo, o si la otra parte expresa hostilidad. A toda la Tierra, lanzaremos un acuerdo. El extraordinario vino a encontrar una manera de salvarte. De hecho, podemos hacer muchas contramedidas. Efectivamente, con la intervención de Sjeld en este mundo de fusión, el antiguo ejército estadounidense es mucho más fuerte. Lo más codiciado de la clase alta de los viejos estadounidenses debe ser la tecnología de naves espaciales interestelares de los kriptonianos. La tecnología espacial de la Tierra no ha sido penetrada durante mucho tiempo, y el avión impulsado por energía convencional aún no ha podido superar el sistema solar. En el momento en que los Chitauri han sido invadidos, los gobiernos de todos los países del mundo quieren revertir el estudio de la tecnología alienígena Chitauri sin excepción. Sobre esta base, sería maravilloso capturar una nave espacial kriptoniana. El arroz debe comerse un bocado a la vez, y Nick no tiene la intención de presionar directamente a Superman, quien ocupa el primer lugar en la evaluación de los superhumanos. De hecho, el contacto entre las dos partes fue muy fluido. Después de que Superman recibió a su propia Loise, porque todavía no podía entender que quería el general Zod, Superman finalmente decidió irse. Dachau y Nick acordaron que mientras la gente de Zod no ataque la Tierra, si él no regresa dentro de las 24 horas, puede considerar enviar a Extraordinario para colarse en secreto. Esta tarea fue entregada a Tony, después de la última batalla en Nueva York, Tony creó un Iron Man de tipo aeroespacial. Mientras el oponente se detenga en la órbita sincrónica de la Tierra como ahora, su nuevo Iron Man puede volar. Sin embargo, Tony todavía no tenía idea, por lo que hizo una llamada telefónica en secreto usando el circuito de comunicación segura. Oye. ¿Qué piensas de esta mierda? La voz de un viajero vino del lado opuesto. No importa, deja que Superman regrese, probablemente habrá algunas aventuras, pero tenemos que estar listos para luchar. ¿Tú también vienes, no? Ciertamente. Por cierto, ¿eres humano? Ange. Te daré la oportunidad de reorganizar el idioma. Uh, no, ustedes son ridículamente fuertes, Ange, al otro lado del teléfono, puso los ojos en blanco. Entonces debería decir que tu cerebro es ridículamente bueno. ¿Quieres desenterrarlo y estudiarlo? Está bien, he confirmado que eres un ser humano. Suspiro, cada superhumano tiene una oportunidad especial. Si no me lo dices, no te preguntaré. Está bien. De todos modos, creo que tu padre también es un ordinario. Persona, tú esto es probablemente una mutación o algo así. Resoplar. En la superficie, resopló con frialdad, pero Ange no pudo evitar quejarse en su corazón. Incluso mi salvaje padre, al que llaman mortal, ha sido mordido por un murciélago. Me pregunto, ¿por qué el informe de murciélagos de Bruce Wayne no está enfermo y eructando? Oye, casi planeo usar la forma de comunicarme con Thor para tratar contigo antes. Estás sucio. Tony cortó la comunicación y se sintió mucho mejor, al menos Ange era más humana que Superman. Lo que sucedió después, a los ojos de Anger, siguió la historia. Dachau y Louie se fueron llevados por la ayudante del general Zod, Fraao. En realidad, en este momento, hubo un desacuerdo entre el ejército de los E.U. Sobre si permitir que los kriptonianos se llevarán a una persona en la Tierra. Por un momento, Nick casi quiso dar una orden, pero Tony dijo, déjala ir. Tengo que decir que este enfoque es muy diferente al de Tony. Nick se abstuvo, mientras él y los otros vengadores vislumbraban por el rabillo del ojo que Tony deslizaba algo brillante en la palma de Lois Lane. Este ángulo es excelente, y simplemente no llamó la atención de Furao. Furao. Debería haberse dado cuenta, pero su arrogancia la hizo concentrarse completamente en Dachau. Solo su propia familia merece su alta consideración. No hay duda de que los hombres de Zod son bastante repugnantes de esta manera, pero es un asunto diferente si hay patrocinadores del lado humano. Si no, Furao llevó a Dachau y Lois a la nave espacial kriptoniana en órbita geosincrónica, y el general Zod comenzó a predicar, tratando de persuadir al Kal, él en sus ojos para que se uniera a su gran causa del renacimiento racial. Para ser honesto, el enfoque del general Zod es más como un estudiante de arte austríaco que no pudo comenzar la Segunda Guerra Mundial. Tiene un corazón para expandir su propia raza. Si la rebelión que inició en Krypton tuvo éxito, no habría Krypton. La destrucción de las estrellas. Después de todo, el consejo de Krypton ya estaba bastante deteriorado en ese momento, y se jugó solo, lo que provocó que toda la familia entrara en un estado de autodestrucción. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 133. De Messi Kratos, uno more. 133 Kratos se entromete, uno más. Es una pena que el general Zod, un loco de ideas extremas, no haya tenido éxito, ahora los llamados kriptonianos se quedan con él y sus decenas de leales seguidores. Por supuesto, también hay una cosa llamada código secreto kriptoniano. El ADN de todos los niños por nacer en Krypton está escrito en este tomo, y el padre de Superman Clark puso este tomo en la nave espacial de Clark que aterrizó en la Tierra. En su plan, siempre que el motor mundial que puede cambiar el entorno de la Tierra se use para convertir la Tierra en un entorno similar a Krypton, se pueden cultivar nuevos kriptonianos y Krypton se puede revivir. Todo suena bien, pero desafortunadamente es a costa de sacrificar la vida de miles de millones de personas en la Tierra. Dachau se negó rotundamente. El general Zod tomó su séquito y se fue solo sin decir una palabra. Sus dos naves espaciales hipersónicas salieron volando de la nave nodriza y comenzaron a aterrizar en la Tierra, mientras Dachau estaba encarcelado en el yugo kriptoniano contra su propia gente, Lois Lane también estaba pasando por un momento difícil en la prisión kriptoniana. Eso lo que primero insertó el disco USG la clave de control maestra de la nave espacial kriptoniana, de la nave espacial de Clark en un enchufe en la prisión de acuerdo con las instrucciones de Clark, lo que hizo que el programa fuera casi equivalente al alma del padre de Clark. La nave de Zod. De repente, apareció el fantasma del padre biológico de Clark, Joel. La nave espacial de Zod fue diseñada por Joel, y comenzó a cooperar con Loise. En primer lugar, cambió el sistema de aire de la nave espacial. Debido a que la composición del aire que respiran los kriptonianos es diferente a la de los terrícolas, cuando Joel comenzó a cambiar el sistema de aire de la nave por el aire adecuado para los terrícolas, sin duda fue venenoso para los kriptonianos. Eso lo que también tienen el sistema de purificación de aire del traje espacial que los mantiene móviles. En este momento, Joel guía a Loise para escapar. ¿Qué pasa con Clark? No te preocupes, es más fácil sacarlo de un apuro que tú dicho esto, este fantasma electrónico dejó el cálculo mal. Los kriptonianos no tienen superpoderes en Krypton. Su hijo Carl, Superman, tiene superpoderes debido a la débil gravedad de la Tierra y el Sol Amarillo. Las personas que viven en Krypton no son diferentes de las personas en la Tierra, pero su Sol es rojo, lo que limita su poder, pero cuando vienen a la Tierra, pueden absorber el brillo del Sol Amarillo por su propia fuerza, por lo que tienen superpoderes. Estos soldados kriptonianos, que han estado en la órbita de la Luna y la Tierra durante mucho tiempo, han comenzado a tener una fuerza, agilidad y velocidad extraordinarias. Cuando Joel le indicó a Loise que disparará contra los soldados kriptonianos que seguían a las sirenas, ocurrió el mayor cambio. Para Loise, los movimientos del soldado eran simplemente teletransportación. Ah. Después de una reunión cara a cara, Loise fue levantada en alto por los soldados kriptonianos. Húmiles terrícolas, no intenten escapar. Una fuerza más aterradora que las pinzas gigantes de las profundidades del mar salió de los dos dedos del otro, y Loise sintió que estaba a punto de desmayarse casi al instante. Justo en este momento crítico, muy misteriosamente, un portal se abrió repentinamente detrás de ella. Un brazo ligeramente pálido, pero igualmente fuerte, se extendía desde el interior con un rayo y descansaba sobre la mano del soldado. ¿Quién? El soldado kriptoniano se sobresaltó. Él y los pocos compañeros que se apresuraron nunca pensaron en ello. En esta nave espacial fuertemente custodiada, no había advertencia de ataques enemigos extranjeros. ¿De dónde vino este extraño hombre calvo? Unos pocos soldados kriptonianos detrás de él levantaron sus armas y dispararon. SH HHH HHH. Destellos láser ardientes llenaron este pasaje no tan espacioso de la nave espacial, iluminando este pasaje negro grisáceo que parecía estar cubierto con raíces de árboles como el día. Sin que el hombre calvo hiciera un movimiento, una mujer heroica voló hacia adelante y los bloqueó con un extraño escudo redondo dorado. Lois abrió los ojos con sorpresa, y la escena frente a ella era muy extraña. Esta arma de alta tecnología totalmente futurista se enfrenta a un escudo de aspecto primitivo. No importa cómo lo mires, la alta tecnología debería ganar. Ghost sabe que medio segundo después, el escudo en realidad disparó el láser de la misma manera. Exclamación de apertura. Todos los soldados que dispararon murieron. Aquí, la mano que casi estranguló a Loise con un poder absoluto hace un momento fue sancionada por otra fuerza más aterradora. ¡Clac! La muñeca del soldado kriptoniano hizo un crujido, incluso Loise podía escucharlo claramente. A los gritos de ese tipo se detuvieron abruptamente después de un segundo. Una daga dorada de forma extraña atravesó su garganta, y ya no necesitó hablar más. Tres hombres y mujeres al estilo griego se paran orgullosos en este pequeño matadero. Como reportera, ¿cómo podría Loise no saber quién estaba frente a ella? Kratos. Todavía no podía creerlo. Ange sonrió misteriosamente. ¿Aún recuerdas el aparato que te dio Iron Man? El gran reportero abrió mucho los ojos y de repente pensó en algo. Sacó su bolsillo y abrió las palmas, revelando un brazalete de oro. Esto es y una decoración, también puede ser un dispositivo de posicionamiento para un portal. ¡Qué susto inesperado! Aunque no se siente mal. ¿Es este el trabajo de Shiel? ¿O es la dictadura de Tony Stark? En este momento, Loise pensó mucho. En este momento, de repente la pared a su lado explotó, revelando a un hombre guapo con ropa azul y capa roja. Obviamente, el padre de Superman vio que Loise estaba bien y corrió a salvar a su hijo. Tú eres, Superman miró los cadáveres de Kriptonianos por todo el piso, su expresión era maravillosa. Ángel se puso el maletín de cuero del señor Kui y sonrió. Soy su amigo por correspondencia. Señor Kent. Los ojos de Dachau se iluminaron de repente. Sabía desde el principio que su amigo por correspondencia debería ser cierto superhéroe que participó en la guerra de Nueva York. Ahora que sabía que él era Kratos, la calidez en su corazón aumentó de repente. Gracias, Kratos. No, gracias Ángel señaló el portal. La nave espacial del general Zod ha aterrizado en la Tierra. Será mejor que regreses por el portal inmediatamente para detenerlo. Está bien. Dachau dudó de él. ¿Y tú? Ya que quieres destruir la Tierra, no nos culpes a los maestros por saludarlos bien. Dachau tuvo una larga conversación con su padre, Joé, en un sueño. Joé esperaba que su hijo pudiera convertirse en un puente entre las dos razas. Es cierto que Kratos quiere atacar a los parientes de Dachau, Dachau se siente un poco raro. Por otro lado, a Dachau tampoco le gustaba el general Zod que mató a su padre. Zod va a jugar con la extinción de los seres humanos, ¿por qué no darle resistencia a los humanos? Ahora es la forma correcta de evitar que el motor mundial arranque, Dachau no dudó y llevó a Louise a través del portal. En el segundo siguiente, se encontró de regreso en la base militar estadounidense anterior. Louise, quédate aquí y espérame. Bien. Dachau inmediatamente se convirtió en una flecha perforadora de nupes y voló hacia la pequeña nave espacial del general Zod. En el cielo, en la nave nodriza kriptoniana, alguien sonrió. Dos damas, ¿qué tal si usamos esta nave como nuestra nueva nave nodriza? Buena idea. La tía y la sobrina respondieron al mismo tiempo. PS. Se considera que esto es el día 12, y cierto estúpido escritor no pudo vencer al segundo. Final de este capítulo. ¿Le gusta este sitio? Tone aquí. Asesino de dioses en el mundo del cómic 134. Diluit Superman Daddy, 2 More. 134. Trato con Superman Dad, 2 más. Los kriptonianos pueden usar su masa para abofetear a los terrícolas, pero mientras el general Zod y su ayudante femenina no actúen, estos soldados kriptonianos que acaban de ser nutridos por el sol amarillo del sistema solar todavía están un poco lejos de Ann. Fuerza actual. Al rescatar a Loise hace un momento, Anger detectó personalmente la fuerza del oponente. Un soldado kriptoniano ordinario tiene un valor de fuerza de alrededor de 100 a 120 puntos. Esto sin contar el posible aumento después de haber estado expuesto al sol durante mucho tiempo. Este valor es bastante explosivo en todo el mundo, incluso mucho más alto que el equipo de R. U. Es una pena que solo sean moscas que pueden ser eliminadas agitando sus manos hacia Ange, quien ya es un semidios en este momento. Ange levantó la cabeza con calma, y aparecieron otros 7 guerreros kriptonianos con armadura negra. Estos kriptonianos que obviamente llevan una armadura de metal pero parecen llevar un racimo de enredaderas no saben que en el momento en que la percepción de Ange se libera por completo, toda el área con un diámetro de 360 grados desde el centro de Ange y un diámetro de 30 metros, el resto están todos bajo su rango de ataque. Ange sacó los dos cuchillos, y la cadena de hierro atada al mango de los cuchillos se había vuelto recta como un pilar de hierro en algún punto. Con un fuerte movimiento de los dos cuchillos, el elemento de llama se unió a los cuchillos y la cadena de hierro de repente rosa. Incluso si esta no es la versión original real de Chaos Blare de Quieie, al menos el efecto visual está lleno, y con un movimiento circular y circular, este estilo Hot Wheels ya ha cortado a todos los enemigos en todo el pasaje por la mitad. Silbido. Obviamente era el sonido del metal rompiéndose, pero debido a que era tan fácil, se sentía como destruir una hoja de papel A4 con un soldador al rojo vivo. Primero apareció una delgada línea dorada en la armadura negra del guerrero kriptoniano, y luego a lo largo de esa delgada línea, se dividió en dos, y en esa clara fractura, la línea dorada se convirtió en una sección completa que se quemó en un estado fundido. Las vidas de los kriptonianos también se disiparon en su orgulloso acorazado con un corte tan hermoso. Incluso Wonder Woman, al ver esta escena, no pudo evitar admirar en secreto. Érase una vez, Ange era un rico inútil de segunda generación que parecía no entender nada, pero ahora es como un superguerrero que ha sido entrenado. Durante miles de años, jugando un truco al azar cuando se realiza el corte al estilo griego, habrá una estética embriagadora de violencia. Junto a él, Pentesilea también insertó la Excalibur obtenida de Aquiles en el pecho de un enemigo. La Excalibur, que obviamente era una espada de bronce en esencia, superó a la armadura kriptoniana teóricamente más dura. Hace un maravilloso sonido nítido de metal desgarrado. Ange dejó escapar una bocanada de aire viciado. Efectivamente, el aire de los kriptonianos es venenoso para los terrícolas. Es solo que gracias a las manos y los pies de Joel, el aire se convierte rápidamente en la composición atmosférica de la Tierra. El gas kriptoniano en el aire no es demasiado alto, y los tres pueden transportarlo con sus escandalosos físicos. Pero después de mucho tiempo, si el general Zod o los comandantes restantes recuperan el control y luego cambian el aire a la versión kriptoniana, será malo. Ange hizo una diferencia horaria y vio que el general Zod acababa de descender a la atmósfera terrestre y no podía hacer nada. Cuando Zod reaccionó, se iba a enfrentar de nuevo al chico bueno de su viejo amigo Joral, el señor Superman. Matar. Tres tipos al estilo griego formaron una flecha invencible y se estrellaron contra el puente. Como acompañantes aprobados de Clark, Ange y los demás disfrutaron de la guía entusiasta de Papa Superman. Este tío barbudo con una túnica marrón grisácea no solo vio el camino, sino que también los ayudó a abrir la puerta de aislamiento con inteligencia. Consciente o involuntariamente, los ayudó a llevar la cantidad correcta de soldados kriptonianos hacia ellos. Después de pagar más de 10 vidas, parece que algunos comandantes kriptonianos también reaccionaron. El estado de la nave espacial no es correcto, nos alejaron deliberadamente, usted, notifique de inmediato al general, usted y usted van a apoderarse del sistema de control de la nave espacial, tú y tú me seguirás vengo. Hay que decir que este ayudante tiene suficiente profesionalidad, pero su reacción le provocó la muerte. La puerta de la cabaña frente a él se abrió de repente, y una laga dorada atada con una cadena de hierro, como el primer rayo de sol que atraviesa la noche entre el cielo y la tierra, cortó su mejilla con fuegos artificiales ardientes. Con las marcas de cuchillo. Sus globos oculares cambiaron de la unanimidad inicial mirando hacia afuera a mirarse el uno al otro. No fue hasta que su rostro se convirtió en un desastre que la máscara de gas kriptoniana en su rostro explotó como si fuera tardío, enviando una gran cantidad de partes rotas por los aires. Esta ola puede considerarse como el último escuadrón formado de las tropas que quedaron atrás de Kripton. Hasta que el trío llegó al puente, los kriptonianos no pudieron organizar un contraataque decente nuevamente. En el puente abierto, Ange y los demás se encontraron con un oponente temporalmente, pero solo les tomó un minuto más matarlo con éxito. ¿Estás segura de que no necesitas vivir? La Mujer Maravilla tenía algo de curiosidad. Ange respondió. Si un lobo te atrapara y escupiera las palabras de la gente y te pidiera que te sometieras a él, ¿te someterías? Por supuesto que no. Esta es la respuesta. Los muchachos de la facción del General Zod son todos supremacistas kriptonianos. No les importa la vida o la muerte de los extranjeros, y mucho menos rendirse ante un humilde terrícola. Además, Ange tiene mejores medios. Mensaje del sistema. Felicitaciones al anfitrión por matar al científico kriptoniano Nante, no, el anfitrión ganó 8 puntos de inteligencia, tecnología futura, y el manual de control de la nave espacial kriptoniana. Ange secretamente respiró aliviada. Un kriptoniano ordinario es realmente inútil excepto para darle un montón de almas rojas. Después de todo, sus atributos son mucho más bajos que los de Aquiles. Ange tomó sus almas rojas y, como máximo, las usó para fortalecer a las hermanas canarias. Ahora al menos he ganado algo. Es solo que Ange inmediatamente se encontró con un nuevo problema. Cuando Ange comenzó a operar el sistema de la nave espacial en base a la información que obtuvo, el sistema rechazó sus instrucciones. El fantasma del padre de Superman apareció de nuevo. La llave maestra de control de este portaaviones espacial está en manos del general Zob. De hecho, mientras esté libre, puede controlar completamente la nave y darte yo. Deshazte de él por completo. Ange notó los detalles en las palabras de Joe con sensibilidad. ¿Qué quieres? Podemos hacer un pequeño trato. ¿Quieres una nave espacial kriptoniana? Espero que Cal y la Tierra estén a salvo. Nuestras necesidades no entran en conflicto. No es así. Tienes razón Ange asintió. Con un movimiento del dedo de Joe, apareció una imagen en la pantalla de control principal de la nave nodriza kriptoniana. El ayudante de Zod, Fraau, flotaba en la nave espacial frente a la casa donde vivía la madre adoptiva de Clark. Joe presentó su condición. Ayuda a Carla a superar las dificultades, y yo puedo ayudarte a quitarle la autoridad a una de las lanchas de desembarco en esta nave nodriza cuando Zod no puede hacer un movimiento, y devolverlo más tarde. Todo de ti no te preocupes, Incluso una nave de aterrizaje de este tipo todavía tiene capacidades hiperespaciales, pero en términos de energía, depende de ti resolverlo. Hacer un trato. Final de este capítulo, Asesino de dioses en el mundo del cómic 135. Tond mes with Martha, 3 more. 135 no te metas con Martha, 3 más. Clark sea amable con la gente. El señor Kent vivió 33 años y cuando apenas estaba enojado, fue bien educado y trabajó muy duro para controlar su temperamento. Se ha encontrado con mucha gente de la basura, y se contuvo casi siempre, porque otros estallaron y él no se lastimó ni un poco. Explotó, y eso fue fatal. Curiosamente, el señor Superman y el señor Murciélago tienen el mismo tabú. Hay dos existencias con apellidos diferentes pero el mismo nombre, y sus madres se llaman Martha. Cuando un soldado de élite kriptoniano saqueó la casa de los padres de Superman, tratando de descubrir el llamado código secreto kriptoniano, y planeó torturar a la anciana madre de Superman, fue realmente insoportable. Superman sintió que su cerebro explotaba de repente, y la rabia de lo más profundo de su alma lo hizo saltar como una bala de cañón, y con un abrazo relámpago, se llevó al tipo. Bajo el terrible impacto, los dos formaron el tractor más aterrador y eficiente del mundo. Con sólo rozar sus cuerpos contra el suelo, halaron una aterradora superficie cónica de 3 metros de profundidad y más de 10 metros de ancho en este pedazo de tierra de cultivo. Superman pellizcó el cuello del soldado de élite, balanceó su puño derecho del tamaño de una cacerola y llovió sus puños sobre el bilian del tipo. Mientras golpeaba, continuó empujando al tipo lejos de la cabaña de su anciana madre a una velocidad extrema. En un abrir y cerrar de ojos, los dos habían volado un kilómetro, chocaron con una chimenea gigante de más de 10 pisos de altura y partieron en dos pedazos un vagón de tren cargado de combustible. En ese punto en la ciudad, se consideró que se había detenido. Inmediatamente después, hubo una pelea cuerpo a cuerpo como una bestia, y la arena y el polvo levantados por las dos feroces batallas hicieron que la avenida central de la ciudad fuera un desastre. Los pocos ciudadanos huyeron presas del pánico, y los gritos y lamentos se extendieron por todo el pueblo. Esta es sólo la batalla en el lado de la ciudad. Del lado de la abuela Martha Kent, el ayudante del general Zod, Furlau, dudó por un segundo, si correr para ayudar a su propia gente a golpear al rebelde traidor kriptoniano Kal-El, Superman, o seguir torturando a su madre adoptiva. Al segundo siguiente, se dio cuenta de que no necesitaba pensar en eso. Dos extraños hombres de metal voladores de alta velocidad se acercaron y la atacaron sin decir una palabra. SHHHHH. En comparación con la munición viva suave de los soldados humanos, Furlau debe admitir que los láseres de estos dos hombres de hierro siguen siendo algo letales. No tuvo más remedio que agitar los brazos como un molino de viento, expulsando los rayos de energía láser. Esta escena asustó a James Rhodes, e inmediatamente gritó en la comunicación. Tony, este objeto con forma de mujer no se come nuestras armas. Tony también enseñó los dientes. Intenten dividirse y atacar juntos. Después de terminar de hablar, Iron Man y Iron Patriot, quienes cooperaron tácitamente, inmediatamente atacaron de izquierda de derecha. La idea es hermosa, pero la realidad es flaca. Fulao vio que era desfavorable, hizo un movimiento similar a un inicio de pista y campo, con sólo un arco, todo su cuerpo fue expulsado a gran velocidad como un resorte. ¡Bum! El suelo bajo sus pies se partió instantáneamente en cientos de pedazos. Al momento siguiente, estaba frente a James, que tenía 100 metros de altura. FXCK. La reacción instintiva de James, que había practicado muchas veces, lo salvó. En el último momento, inconscientemente inclinó su cuerpo. Al final, el precio que pagó fue que la armadura del abdomen derecho del Iron Patriot se desgarró. No hay duda de que el Iron Patriot ha resultado gravemente herido. En la pantalla de visualización dentro del casco, hay grandes palabras rojas de advertencia y error, lo que hace que James se asuste un poco. No tengas miedo. Ella no puede volar. Iron Man voló, siguió la trayectoria de caída de Fula y comenzó a disparar salvajemente. Inesperadamente, volar parece estar grabado en el ADN de los kriptonianos. Fula giró la cabeza, obviamente descubriendo el misterio de volar. Aunque estaba un poco desequilibrada, todavía volaba torcidamente y volaba hacia Iron Man. De ninguna manera esta vez fue el turno de Tony de gritar. Golpea y no puede golpear, ni esconderse, qué pedo. No solo ellos dos, incluso el Capitán América, Aukie y Widow, que corrieron a la escena y se encontraron con otro soldado kriptoniano, sintieron lo mismo. En términos comparativos, ese soldado kriptoniano es simplemente ordinario, pero su fuerza, agilidad y velocidad también son superiores al equipo de R. U. U golpeó, y la fuerza emergente infectó el escudo dorado vibrante del Capitán América. Bien. Maldita sea, el escudo está bien, pero la gente del equipo de R. U. Está incapaz de soportar esta enorme fuerza, el Capitán América voló boca abajo 5 o 6 metros miserablemente, e hizo una voltereta hacia atrás antes de detener su cuerpo apenas. Durante este periodo, si el oponente no hubiera recibido una flecha explosiva de Aukie de una manera coqueta y hubiera sido cegado en el acto, tal vez el equipo de R. U. sería perseguido y disparado cada minuto. El Capitán América no puede lastimar a ese tipo, y mucho menos a la viuda. La hermana viuda, que había sabido durante mucho tiempo que había una brecha en la fuerza, sólo se atrevió a usar el cañón del Caza King Head para cubrir a los dos compañeros de equipo. Pero y el soldado kriptoniano también despegó en el mismo lugar y saltó de la cabina del Caza King Head en un abrir y cerrar de ojos. Al ver que ese terrible puño estaba a punto de caer, incluso la viuda que había pasado por la batalla no pudo evitar cerrar los ojos. Estaba en el asiento del conductor y todavía llevaba puesto el cinturón de seguridad, en este momento, realmente no tenía a dónde correr. Esperó un ruido fuerte, pero no fue el grito del cristal de la cabina del avión de combate King Head, sino el grito del oponente. Después de abrir los ojos, la viuda se quedó atónita. Kratos. Cabeza calva, parte superior del cuerpo desnuda, un tatuaje de rayo rojo estándar, más dos cuchillos dorados de forma extraña. ¿No es este el héroe Kratos que brilló en la batalla de Nueva York? La viuda está un poco borracha. Él está en todos lados. Sin embargo, es bueno tenerlo. Como compañero de equipo, pocas personas son más confiables que él. Siempre parece estar en el lugar correcto en el momento correcto, y puede cargar con esos enemigos aterradores que los mortales no pueden igualar. El soldado kriptoniano que golpeó al Capitán América hasta que le magulló la nariz y le hinchó la cara ahora estaba levantado. La daga dorada que atravesaba su pecho era la mejor arma del juego. Bastardo. Tú eres el que atacó nuestra nave nodriza. Por otro lado, un furioso fulao se apresuró. Al ver que la hermana viuda que estaba en la situación equivocada tiró del avión casi instintivamente, un avión de combate King Jedi de Nwoda se deslizó hacia atrás como un fantasma. Fuya se apresuró, con la intención de empacar a este gran hombre calvo junto con el pequeño avión detrás de ella. De acuerdo con sus expectativas, con su habilidad, no tenía rival entre los pequeños terrícolas, pero nunca pensó que el avión de combate se retiraría. Era tan rápido, él no esperaba que este hombre calvo se atreviera a encontrarse con él. Inmediatamente, los dos se golpearon en el aire sin ninguna fantasía. ¡Bum! Un círculo de ondas de choque transparentes visibles a simple vista se balanceó en el aire, seguido de un aterrador estampido sónico. Fura se sorprendió mucho al descubrir que este terrícola al que menospreciaba en realidad tenía un poder no más débil que el de ella. Final de este capítulo, Asesino de dioses en el mundo del cómic 136. A Strongman World of Respect, 1 More 136 Un hombre fuerte digno de respeto, uno más imposible. ¡Uk! Fuya gritó inconscientemente, pero fue pateada por el otro lado. La fuerza aterradora hizo que el estómago de Fuya se adormeciera. En este momento, una enorme luz dorada galopaba desde el cielo. Fula sólo tuvo tiempo de bloquear sus signos vitales con las manos antes de que quedara gravemente traumatizada. La herradura ilusoria translúcida pateó precisamente su máscara de Krypton. Al perder repentinamente la protección de la atmósfera de la estrella madre, absorbiendo el aire de la Tierra, esto hizo que Fuya girara por un rato. En este momento, llegó el tercer golpe del oponente. Una mujer muy hermosa saltó alto y se convirtió en una estrella fugaz dorada que pasaba a su lado. La cooperación de los tres oponentes fue perfecta, como si hubieran adivinado cada reacción de seguimiento de Fuya. No importa cuánto luchó Fuya, no pudo escapar de este golpe final. Fula se sintió como una marioneta rota, marcando el comienzo de la eliminación final. La enfrentó de frente con una mirada de desesperación e incredulidad, y fue apuñalada. Estaba a sólo un golpe de matar a la persona más fuerte bajo este general. En este momento, una ráfaga de lluvia láser cayó. ¡Biu! 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 Esta no es la pistola láser utilizada por los Minions, esta es la pistola láser principal de la gran aeronave de aterrizaje utilizada por los Kryptonianos. Con un cañón láser de este calibre, ni siquiera la Mujer Maravilla se atrevió a tomárselo a pecho, por lo que tuvo que hacerse una bola y esconderse detrás del escudo. Así que la heroína quedó impresionada así. La lancha de desembarco Kryptoniana agitó la cola maravillosamente en el aire, abrió la escotilla trasera y un soldado Kryptoniano salió volando y llevó a Zurao adentro. Persiguiendo y no puedo alcanzarlo. Ange estaba muy enojada. La tragedia de Troya no se puede decir que no sea poderoso. Bajo la velocidad máxima del automóvil, no es imposible acelerar hasta 200 kilómetros por hora, pero consume mucho poder divino. El problema es que la gente usa una nave espacial, que vuela hacia el cielo en un abrir y cerrar de ojos, superando el límite de la visión humana. Ese tipo de velocidad irrazonable hizo que el corazón de Ange se calentara aún más. Conseguiré un bote como este, no es demasiado. El carro volador recogió a Wonder Woman nuevamente, pero Ange no esperaba que Woman se burlara de él. Oye, creo que la ayudante femenina de enfrente está bien, ¿por qué estás dispuesto a matarlo? Ange vaciló por un momento. Él admitió hipócritamente que probablemente, tal vez, tal vez haya un 1% de posibilidades de que él sea el tipo de persona sin escrúpulos cuyas tres opiniones siguen los cinco sentidos. Si la apariencia es justicia, entonces Fulao es probablemente tanto bueno como malo, así que vamos a estar bien. Ange no está interesada en gastar mucho esfuerzo para tratar con un fanático del general Krypton. Además, las ventajas y desventajas de los kryptonianos son muy obvias. Fuerte es realmente fuerte, los atributos básicos están al menos al mismo nivel que Thor, o incluso un poco más fuertes, pero cuando se trata de Kryptonita, Devil también es realmente débil. En este momento, Tony condujo a Iron Man para saludarlo. Kratos. La otra parte tiene un avión extraño que corrió hacia el mar entre Gotham y Nueva York y encendió algo así como un dispositivo antigravedad. Parece que tenemos que deshacernos de él. ¿Has hecho un juicio? Preguntó un viajero a sabiendas. Los científicos están estudiando y juzgando. En el Comando de Defensa Aérea de América del Norte, un grupo de científicos comenzó a sudar frío. En la pantalla grande de la base hay un modelo de la Tierra. En este momento, la nave nodriza kryptoniana con forma de pulpo con tres garras descendió junto a Nueva York, y se hizo eco de las dos naves de aterrizaje kryptonianas en el otro lado de la Tierra. Una onda gravitatoria extremadamente obvia, como jugar al tenis de mesa, se transmite repetidamente entre los dos dispositivos en ambos extremos de la Tierra. —¡Dios mío! Esos bastardos quieren modificar la gravedad de la Tierra, lo que cambiará por completo la atmósfera de la Tierra, dijo un científico. —¿Entonces qué haremos? Preguntó el director Nick Fury. —No, una vez que se complete la transformación, se estima que no habrá nada para nosotros. Ningún terrícola puede sobrevivir en un entorno atmosférico drásticamente cambiado. No hay necesidad de pensar en ello en absoluto, la Casa Blanca ha emitido una orden de batalla. Es solo que la batalla fue extremadamente difícil al principio. —¡Infíeme! Encontramos un extraño campo antigravedad cerca de la nave nodriza del oponente, y todos nuestros ataques fueron refractados. Los pilotos de combate que asediaban la nave nodriza informaron esto. Para decirlo sin rodeos, las armas comúnmente utilizadas en la Tierra, ya sean misiles o balas, son las llamadas armas de energía cinética. Estas armas que requieren un portador de metal y explotan con pólvora para producir letalidad no pueden escapar de los grilletes de la gravedad. Cuando la nave nodriza kriptoniana distorsiona el campo magnético a su alrededor, causando que la gravedad aumente o disminuya repentinamente, se puede decir que las armas terrestres son inútiles. Sin mencionar que el avión de combate se estrelló por el campo gravitatorio circundante, incluso los misiles no pudieron penetrar la enorme barrera invisible, e incluso el rango de daño causado por la explosión del misil fue anormal, comprimido en un rango muy pequeño por la fuerza gravitacional excesivamente fuerte. Fuerza interior. Tony se quejó en el canal de comunicación de los Vengadores con mucho dolor. Pensé que esta vez iba a llevar la bomba nuclear de nuevo. ¿Qué diablos? Es muy probable que ni siquiera la bomba nuclear funcione esta vez. En ese momento, Loise encontró al director Nick. Carl, es decir, el padre de Superman mencionó el motor fantasma. Si la nave espacial de Carl que vino a la Tierra se usa como un misil, teóricamente puede atravesar la protección del campo de la nave nodriza kriptoniana. En este punto, en la mente de Ange, este río básicamente puede declararse terminado. Mientras la pequeña nave espacial de Superman se active para hacer una pequeña fortuna, hacer estallar la nave nodriza kriptoniana y esperar a que Superman mate al general Zod, todo estará bien. Incluso la kriptonita comprada en secreto por un viajero es inútil. Las cosas son impermanentes. Cualquiera que grite tengo la ventaja no tendrá buena fruta para comer. El guión de esta vida obviamente ha sido pintado por la diosa de la fortuna. El general Zod tomó un tubo de sangre de Dachau antes de escapar de la trampa y se sorprendió al descubrir que había ADN de todos los kriptonianos en la sangre de Dachau. Dachau es el llamado código secreto kriptoniano. El general usó directamente la computadora de la nave nodriza para analizarla y la transportó a una nave de aterrizaje. Se puede decir que Dachau es desinteresado. Por el bien de los terrícolas débiles e indefensos, congeló la nave de aterrizaje que contenía el ADN de los miembros no nacidos del kriptoniano para hacer estallar una luz de muerte dinámica en el ojo. ¿Quién diría que en esta vida, el avión de transporte que transportaba la supernave espacial estaba un poco más cerca del lugar donde los dos estaban peleando, y el general también usó un rayo láser de mirar a quien golpea la calle para volar la nave espacial de la supernave espacial. Esta vez, los humanos teóricamente perdieron todos los medios para interferir con la nave nodriza kriptoniana. De ninguna manera, ¿qué está pasando aquí? Gritó Tony en el circuito de comunicaciones. Oye. Kratos, puedes teletransportarte. Ángelo intentó y casi muere después de intentarlo. Maldita sea. Esa cosa distorsiona no sólo la gravedad, sino también las coordenadas espaciales. No puedo entenderlo. Incluso el gran héroe Kratos quedó ciego, y la situación empeoró. En este momento extremadamente tenso, en un grupo de nupes que casi nadie notó, una puerta espacial similar a un anillo de fuego se abrió silenciosamente. En el portal que estaba silbando y echando chispas todo el tiempo, un tipo con una capucha y una túnica naranja de monje salió misteriosamente. Ángel estaba tan asustado que su corazón y sus pulmones se detuvieron. En el carro que volaba a toda velocidad por el cielo, se inclinó en silencio ante la misteriosa existencia. Él. Un hombre fuerte sin igual que protege la tierra merece suficiente respeto de... Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 137. De negociación Broke Down, dos more. 137 desglose de la negociación, dos más. Como dice el refrán, un amigo viene de lejos, aunque estés lejos, te matarán. Usa un ladrillo para gritar, y si llamas, no morirás. Llama de nuevo. Si tienes amigos, llamen juntos, llamen de nuevo, si llaman, no morirán. Sigan llamando. Si este es un solo mundo de DC, siempre que Dachao no haga un movimiento, el general Zod, que es como máximo un nivel más bajo que Superman, realmente puede hacer lo que quiera. Maldita sea, este es un mundo fusionado con Marvel. La llamada guerra de Nueva York, los llamados Chitauri acabaron con una ciudad al comienzo del juego, y todavía estaban lejos de la destrucción de la humanidad. Sucedió que no habían golpeado el templo de Kamaktaj en Nueva York. Como guardián de la tierra, es razonable que el maestro anciano no actúe. Obviamente, aumentar directamente la fuerza, comenzar a transformar la atmósfera de la tierra, y ahora el enfoque de Zod ya ha cruzado la línea de fondo del antiguo. Entonces Gulli también le dirá bien a Zod lo que se llama el techo del poder de combate de la tierra. Si hay algo sorprendente sobre Gulli, es que el misterioso hombre calvo en el carruaje del cielo la reconoció. Ha estado mirando los tiempos antiguos y modernos y mirando el multiverso durante muchos años, por lo que no recuerda la existencia. De un hombre tan fuerte. Fuera de la cortesía más básica, Gulli asintió levemente para mostrar su regreso. La pequeña interacción entre los dos fue observada por el director Nick a través de la cámara del dron. Esto, el tuerto de Nick entrecerrado. A diferencia de los políticos que afirman ser los mejores del mundo, Nick siempre mantiene un adecuado sentido de asombro por la existencia desconocida y poderosa. Aquí, después de saludar a Ange brevemente, Mage Gulli hizo un movimiento. Dibujó un círculo ligeramente con su mano izquierda, y en el siguiente segundo, un gran agujero que podría permitir el paso de un tren apareció de la nada a una altura de mil metros. A través de este portal de descarga perpendicular al suelo, puedes ver claramente la nave nodriza kriptoniana en el interior. No hay distorsión visual, ni choque de gravedad, y Gulli desmanteló directamente el poder de defensa que enloqueció al antiguo ejército estadounidense. Solo para lograr este punto, Gulli ya es muchas veces más fuerte que Ange, el mago y el uzi. Lo que es más coqueto y asombroso está por venir. Gulli abrió la puerta con su mano izquierda y agarró suavemente el cielo con su mano derecha. Al momento siguiente, la nave espacial especial para Dachau que Zod acababa de explotar se recuperó. Así es. La aeronave, que voló en pedazos y explotó en innumerables fragmentos y cayó del cielo como una lluvia de meteoritos, de repente comenzó a reorganizarse en reversa a lo largo de la trayectoria de destrucción, como si girara la cámara hacia atrás, con el impulso de levantar el ataúd de Newton. Desde la quema de fragmentos, pasando por placas grandes, hasta la reorganización en una nave espacial que es tan precisa que sorprende a todos los técnicos de aviación. Esta increíble técnica solo puede ser realizada por el mago anciano que controla el artefacto ojo de Agamotto. Un viajero sabe claramente que el ojo de Agamotto contiene piedra del tiempo, una de las piedras infinitas. Esta escena fue demasiado impactante, incluso Anger, que había visto operaciones similares en películas, todavía se quedó sin palabras cuando enfrentó esta escena, sin mencionar a Tom y otros que simplemente se asomaron a esta escena. Lo que no sabían era que en el momento en que el maestro Guji disparó, el tiempo y el espacio parecían estar desalineados, y las pantallas de todos los drones militares de E.U. Estaban borrosas. El director Nick no pudo ver la escena más emocionante. Por desgracia, no mires a Guji vestida como un monje nepalí, Anger sabía que era una celta conocida como uno de los tres principales bárbaros de Europa en ese entonces. Las regiones europea y americana siempre han sido simples y groseras, y no juegan contigo paso a paso. Zod estaba en el primer día de la escuela secundaria, Guji ni siquiera te saludó, solo te dio 15 y arrojó el auto super especial con el motor fantasma activado en la cabeza de la nave nodriza kriptoniana. En un abrir y cerrar de ojos, se creó un agujero negro aterradora pequeña escala. La aterradora grieta espacial que parecía ser capaz de atraer incluso la luz se distorsionó fácilmente y destrozó esta enorme nave nodriza de tres patas con forma de medusa. ¿Qué tipo de metal, qué tipo de protección, son todos escoria frente al pequeño agujero negro? Todas las esperanzas de Zod, todas sus ambiciones, todo se desvaneció en este momento. Bueno. Zod, un niño de 100 años que no conoce las alturas del cielo y la tierra, desafió inesperadamente a Guji, una joven mujer madura en la cima de los mil años, para que la exprimiera. Era lo esperado. No al ver esto, el general Zod se volvió loco en el acto, saltó de la nave de aterrizaje espacial con forma de escarabajo y disparó a Guji como una bala de cañón. Justo en la articulación donde el agujero negro estaba a punto de aniquilar todo a su alrededor, los ojos de Guji brillaron con una misteriosa luz verde claro. Oh. Interesante Guji volvió los ojos y miró a Ange. Todo el cuerpo de Ange tembló en el acto, la sensación no era diferente de ser el objetivo de un gran demonio. Ange, que siempre ha creído que la belleza es justicia, tiene que decir con qué heroína de Marvel menos quiere tener una aventura, probablemente sea Guji, el hermano Amer y su hermana. Es absolutamente raro que Guji se sorprenda. Lo más probable es que ella vislumbró lo que Ange hizo en el futuro nuevamente. En este caso, este kriptoniano es entregado a ti. Casi en segundos, Guji volvió a mover su mano izquierda y apareció un portal, o más de un portal. Cuando la figura de Guji desapareció en el aire, Ange de repente recibió un aviso del sistema. Felicitaciones al anfitrión por obtener una nave espacial de asalto kriptoniana, enojo. Allí, el general Zod, que había corrido hacia Guji, naturalmente se lo perdió. Frente a él, el world engine y la última pieza de los restos de la nave nodriza fueron absorbidos por el agujero negro, toda la existencia kriptoniana fue aniquilada, y el pequeño agujero negro se cerró lentamente, vuelve. ¿Quién eres? Mataste a todos mis compatriotas. Destruiste el futuro de Krypton. Simplemente te escapaste. Vuelves a mí el impotente y furioso Zod rugió salvajemente en el mundo, desahogando una ira ilimitada en su corazón. Dachau se paró frente a Zod nuevamente un poco fuera de tiempo. Para ser honesto, incluso Dachau estaba bastante conmovido por la escena frente a él. Érase una vez, Clark pensó que él era la única existencia en el mundo que podía salvar la Tierra. Ahora parece que una pequeña Tierra es realmente Crouching Tigger, Hidden Dragon. No es que la Tierra no tenga potencias incomparables, pero estas potencias aceptan que él viva en la Tierra como un terrícola. ¿Realmente quieres morir? ¿No lo mató con un solo movimiento? La Tierra no te da la bienvenida, Zod, esta es la última oportunidad, vete de aquí, te ayudaré a suplicar a los fuertes de la Tierra, Dachau seguía siendo bondadoso después de todo. Pero. Este odio, incluso si la Tierra es destruida, no puede apaciguar la ira en nuestros corazones. Zod se volvió completamente loco. La negociación se rompió. La voz fría de Kratos vino desde lo alto. En este momento, él está conduciendo el carruaje volador, la luz dorada, ¿cómo puede verse como un superhéroe? Él es simplemente como Apolo, el dios del sol que conduce un caballo y galopa en el cielo. Superman suspiró con gran pesar, entendió que la tolerancia de los fuertes en la Tierra hacia Zod y los demás había llegado a su límite. Dado que este es el caso, solo se le puede permitir heredar el testamento de su padre Joel y limpiar la casa al fondo. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 138. Shock. Kryptonian's Goat o Sea Collective Valley. Tres more. Más. 138 sorprendido. Los kryptonianos se hacen a la mar juntos. Tres. El discurso dominante de Kui es el pistoletazo de salida final. Superman se lanzó inmediatamente como una bala, y en un abrir y cerrar de ojos, golpeó con el puño la cara del general Zod, quien no sabía qué hacer. Esto despertó aún más la ira del general. También devolvió el viejo golpe, y cada fuerte golpe de ambos lados provocó un terrible estampido sónico en el cielo. Esto es puro poder destructivo. Este es un duelo entre los mejores superhumanos. Mira lo que has hecho. Karel. Podríamos haber construido un nuevo Krypton a partir de las ruinas, pero elegiste este último entre nosotros y los humanos. Solo existo para proteger a Krypton, este es el único propósito de mi vida. Todo lo hago, no importa cuán violento y cruel sea, es por el bienestar de la gente. Y tú, tú lo arruinaste todo. El general Zod ignoró a Kuyeye, que estaba en lo alto del cielo, y descargó toda su ira en Superman. Con más experiencia en combate, finalmente vio la oportunidad y le dio a Dachau un fuerte golpe. ¡Bum! El gran impacto que sacudió la tierra no es menos que el cañón de 460 milímetros disparado durante la Segunda Guerra Mundial. Dachau fue enviado volando casi mil metros boca abajo por un puño. Cayó oblicuamente al mar y rodó varias veces en un estado de vergüenza. Cada vez que rodaba, era expulsado decenas de metros. Finalmente, se estrelló con fuerza contra Ciudad Gótica. Ciudad en un almacén portuario abandonado cerca del puerto sur, la pared se estrelló contra la pared, provocando el colapso del techo de hierro en la parte superior. Pero en el siguiente segundo, Dachau salió volando como un resorte que fue presionado al extremo. ¡Zob! Lo que estás haciendo no tiene sentido. No solo haré todo lo posible para detenerte. Otras personas poderosas en la tierra no te dejarán ir. Dachau todavía era bondadoso. Es a este momento, su corazón blando estaba más o menos pensando en alejar a Zod y su tribu. Él no sabía que Zod y los demás iban a morir hoy. Esto es lo que dijo Ange, y también lo que dijo Ewi. Desde la caótica era bárbara, ¿cómo protegió el Antiguo a la Tierra de las manos de los dioses principales y los alienígenas brutales? ¿Por qué Asgard golpea a cualquiera que se niega a aceptarlo, pero solo retiene su derecho a gobernar la Tierra de nombre? ¿No es por los antiguos que arrojaron las cabezas de esos notorios extraterrestres en las vías del espacio público del sistema solar? Desde que Uji hizo un movimiento esta vez, el asunto de la inmortalidad de Zod es interminable. Deja que Dachau limpie la puerta, esto es más una misericordia. No es así. Dachau, quien se convirtió en una bala de cañón, sacó sus puños clásicos y voló cerca del suelo hacia adelante, golpeando el pecho del general con fuerza con un doble dragón going tosea. El resultado de este tipo de pequeño puño golpeando tu pecho fue que el general no pudo contenerlo, por lo que Dachau lo golpeó e inmediatamente voló otro kilómetro hacia atrás. Este tipo de lucha sobrehumana es indignante. Con un movimiento aleatorio, voló a cientos de metros de distancia, incluso si Tony y la viuda llegaban, solo se atrevieron a pasar el rato a 5 kilómetros de distancia. ¡Maldita sea! Esos soldados misceláneos no están al mismo nivel que este general Zod Tony se quejó frenéticamente. Si el equipo de E.U. Apenas puede luchar contra los soldados kriptonianos más débiles, frente a Zod, el equipo de E.U. Solo puede ser asesinado en segundos. De hecho, solo el carro de Kratos se atrevió a acercarse a menos de un kilómetro de ellos dos. Esos dos peces gordos kriptonianos lucharon y lucharon ferozmente hasta Manhattan, Nueva York, que fue destruido no hace mucho tiempo. ¡Uf! El general enloquecido sofocó dos rayos de destrucción kriptonianos de sus ojos. Los rayos del prisma ocular de temperatura ultra alta cortaron fácilmente un gran rascacielos en ruinas con un piso de al menos 10,000 metros cuadrados por la mitad. La superestructura con una altura de más de 10 pisos y decenas de miles de toneladas se derrumbó y cayó lentamente a lo largo de la sección oblicua del láser, generando polvo a cientos de metros de altura. Afortunadamente, esta es una ruina que ha sido destruida por los Chitauri, pero si todavía hay gente trabajando aquí, habrá miles de bajas. Tony voló no muy lejos del carruaje de Anger, abrió su visera, hizo clic en el lado izquierdo de su visera, y salió la voz de Lois el Ane, aparentemente le rogó a Tony a través de una conexión remota. Tony hizo un gesto, y Ang le entendió de inmediato que este es un canal privado que Nick ni siquiera puede escuchar. Preguntó nerviosamente. Señor Kratos, ¿puedo preguntar, quién ganará? Superman gana. Al ver a Ang hablar con tanta firmeza, Lois murmuró en su corazón. ¿Estás segura? Brona. Superman es demasiado amable. Su condición física es casi el doble que la del general. Una buena condición física significa que puede tener innumerables oportunidades para cometer errores, Tony enseñó los dientes y dejó de hablar. Para el boxeo de Mao, ¿las peleas deberían dividirse en clases de peso pesado? Es porque el poder destructivo y la tolerancia al daño de las dos partes no están en el mismo orden de magnitud. Si ambos bandos no tienen forma de matarse entre sí de un solo golpe, bajo esta premisa, el bando que sea más resistente a la paliza debe ganar. Cuando Lois se escuchó esto, se sintió algo aliviada. Gracias por avisarme. Reportero Ryan, en lugar de preocuparte por esto, ¿por qué no piensas en el titular del periódico de mañana, o piensas en los Chitauri que llegaron a Nueva York antes convocaron urgentemente a los kriptonianos para discutir la situación futura? Punto 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 Tony y Lois se quedaron sin palabras por alguien. Lois se tomó un tiempo para decir. Señor Kratos, probablemente no seas de la antigua Grecia si puedes contar una broma tan fría. Ángel sacudió su dedo. No puedes mirar a la superficie cuando miras a la gente. Allá, los dos jefes kriptonianos jugaron maravillosamente. Aquí, Superman le dio a Zod un molino de viento infernal, y Zod lo pateó con un látigo, pateando a Chao boca abajo y rompiendo varias ramas de carga de un edificio de treinta pisos. Otro edificio abandonado fue rápidamente demolido en el lugar. En este momento, Frau, que había ido al otro lado de la Tierra, tomó a los soldados kriptonianos restantes y atravesó la mitad de la Tierra en una aeronave kriptoniana a una velocidad de vuelo extremadamente exagerada. Es solo que se encontraron con el carro de An justo después de regresar, y se convirtieron en parte de la tragedia. La tragedia de Troya aunque está impulsada por el poder divino de Pentesilea, por otro lado, como propietaria del carro, Ange puede inyectarle elementos mágicos para fortalecer el poder del carro. Los espectadores solo vieron que la velocidad del carro aumentó repentinamente, y de repente hubo un relámpago sinuoso en el cielo despejado. Después de mirar más de cerca, descubrieron que era la trayectoria del carro. Es posible que otros no puedan detectarlo, pero el mago anciano, que en secreto vio esta escena de forma remota desde el Karmataj en Nepal, dejó escapar un suave suspiro. O. Porque en el campo de los elementos, el elemento viento en la atmósfera circundante ya ha hervido como papilla caliente. Todos los elementos se condensaron en un punto de luz púrpura, como una gran piedra golpeando la ventana de vidrio, el carro se estrelló contra la aeronave kriptoniana que se parecía un poco a un escarabajo. El escudo de energía de la aeronave se balanceó en un círculo de mala gana, y el círculo de luz azul se extendió a media mira de diámetro. Es una pena que solo duró menos de medio segundo, y el carro se estrelló directamente contra la nave espacial. La nave espacial de alta velocidad que causó un dolor de cabeza al ejército de los E. U. Acaba de caer en picado en el mar frente a Nueva York con humo negro. Al ver esta escena, Loise no pudo evitar fruncir los labios. Según ese tal Kratos, no es esto sorprendido. Los kriptonianos se hacen a la mar juntos. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 139. The End of the Kriptonian Ream 139 El final del sueño kriptoniano Tengo que decir que, como reportera famosa, Loise entiende el título. Ange se atrevería a hacer ese título. En un mundo donde el tráfico es el rey, un título que no atrae lectores es un mal título. Para Ange, mientras la opuesta fura sea más hermosa, se atreve a hacer la tentación del cuerpo mojado de la belleza de Kripton. Jpego algo así. Es una pena, su apariencia es más de un nivel peor que la de Wonder Woman. Tal vez ella es muy fuerte, pero después de una feroz pero breve confrontación con Wonder Woman, dejó escapar un gemido desesperado, la sangre brotó de su cuerpo y las heridas cortantes eran aterradoras, como si estuviera a punto de eructar en cualquier momento. Como ayudante de Zod, incluso en todo el mundo de DC, sigue siendo una jefe de primer nivel. A pesar de que resultó gravemente herida, no la mataron de inmediato, pero se despertó ferozmente y su revés fue violento, como si volara para matar. Ángel Pero en este momento, se tambaleó inesperadamente y no voló. ¿Qué pasó? Ángela miró con calma con las manos detrás de la espalda. Esta es la debilidad de los kriptonianos. Bajo el sol amarillo, su fuerza se fortalecerá enormemente. Incluso si mueren, siempre que haya suficiente luz, sus cadáveres estarán bien conservados e incluso podrán volver a la vida. Por el contrario, una vez que no puedan recibir la luz del sol, como en este mar profundo donde no puedes ver tus dedos, la fuerza de los kriptonianos se verá muy debilitada. No es que no sea fuerte, pero no podrá vencerlo durante medio día como Zod arriba. Dachau apareció recientemente en el escenario, incluso si cierto viajero preparó un pequeño regalo de kriptonita, le avergonzaba sacarlo en el acto. De lo contrario, hazle saber a Dachau que siempre habrá alborotadores que intenten hacerle daño, entonces, ¿cómo puede alguien meterse con la Liga de la Justicia en el futuro? Entonces, cuando Furao se abalanzó al final, el último ataque de Ángel fue bastante fácil. U, de acuerdo con la práctica habitual, Ángel no pudo obtener los puntos de atributo básicos. Sin embargo, el sistema le otorgó una habilidad Man in the Sun, el efecto es curar sus heridas al doble de velocidad y reponer rápidamente su fuerza física bajo la luz solar directa. También existe una técnica de vuelo fotosintético, el efecto es que en un ambiente soleado, puede absorber el poder del Sol para volar a una velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. U, esta velocidad no es diferente de andar en bicicleta. No es que Ángel no quiera ser más rápido, pero el sistema le recuerda que si quiere aumentar su velocidad de vuelo, debe kriptonizar su cuerpo. Esto es muy doloroso. El límite superior de los kriptonianos está ahí. No está mal, pero la debilidad es demasiado obvia. Siempre que obtenga una kriptonita, puede hacer que su vida sea peor que la muerte y convertirse en una serpiente suave en el acto. Relativamente hablando, es relativamente seguro dejar que el cuerpo de uno se desarrolle en la dirección de la deificación. Después de todo, los dioses griegos no consagraron a sus dioses por la fe. Primero fueron dioses y luego fortalecieron su propio poder al tomar el poder. La técnica de vuelo es muy fragante, pero Ángel aún se rindió en mejorarla. Después de matar a todos los hombres del general Zod, Ángel simplemente sacó a las dos chicas de la nave espacial y se sorprendió al encontrar un grupo de tiburones en la distancia. Un grupo de personas montando un tiburón. Una persona común sentiría que esto es una ilusión vista en el fondo del mar. La ira no es el caso. Agitó su mano hacia allí, y luego ahuyentó elegantemente al corcel no, muerto. A kilómetros de distancia, un hombre musculoso miró a su reina. Meera, nos vio. Ayoumeira no está muy segura. Debería ser. Su consejero grico saludó respetuosamente. Mi señor, como dije, nunca subestimes a los héroes de la tierra. Siento el poder de Poseidón en esos dos caballos. Todos estaban atónitos. No es de extrañar que la gente en el suelo pueda conducir los caballos extraños y conducir el carruaje bajo el agua. Resulta que son su propia gente. El hombre conocido como el rey sostuvo el tridente dorado con fuerza en su mano y reconoció el aliento del carruaje. Ya que no hay nada malo aquí, regresemos. Bien. Zod en realidad debería estar agradecido de que su muerte no haya sido completamente agrandada. De lo contrario, realmente enfureció a este trozo del imperio submarino de la Atlántida, y no sería imposible pedirle a Aima que lo descuartizara con seis caballos. Cuando Ange volvió a la superficie del agua nuevamente, la batalla entre la Chao y Zod ya había golpeado la exosfera de la atmósfera desde el suelo, incluso uno de los satélites de la OMEI fue derribado, y la lucha comenzó a regresar al suelo desde el cielo. Mirando la escena del fin del mundo del bólido cayendo al suelo, los ciudadanos de Nueva York estaban extremadamente preocupados. Primero los Chitauri, luego los kriptonianos, está bien la vida. ¡Bum! Dachau y Zod se estrellaron contra la estación de tren de Nueva York medio destruida. Inesperadamente, un tren acaba de detenerse aquí, y una gran cantidad de refugiados que regresan a casa acaban de bajarse del tren. Después de una feroz batalla, Zod, cuya fuerza física casi cayó al fondo, se volvió completamente loco. Si realmente amas a la gente en la Tierra, entonces llora su muerte. Después de eso, los ojos de Zod una vez más dispararon un terrible rayo de muerte. El láser de temperatura ultra alta penetró fácilmente la pared exterior de la estación de tren, derritiendo un gran agujero que podría permitir el paso del tren. El terrible láser también cortó un refugio que proporcionaba comida a los refugiados, y finalmente siguió la curva de la Tierra y salió disparado hacia el mar abierto. Superman se aferró al cuello de Zod con fuerza, evitando que el láser en sus ojos moviera ni un ápice, porque mientras los ojos de Zod movieran 5 grados, una familia de 3 moriría frente a Dachau. ¡Ah! ¡Ah! A los gritos de la mujer y el niño desgarraron las fibras del corazón de Clark. Un lado es su ser humano favorito, y el otro lado son sus pocos compatriotas restantes. La locura y la terquedad de que Zod no dejaron a Clark sin otra opción. No el grito de dolor y desesperación de Superman era más como una confesión por la acción que estaba a punto de realizar. Con una fuerza muy superior a la de Zod, torció por completo el cuello del leal y paranoico general kriptoniano. ¡Cara! Este no es sólo el sonido del estallido de la columna cervical de Zod, sino también el final del sueño del renacimiento kriptoniano. Superman ganó, pero preferiría no ganar. La humanidad y la nostalgia atormentaban su corazón al mismo tiempo. Esto hizo que Dachau casi colapsara. En este momento, bajo la guía de alguien, Tony le envió a Dachau su mayor consuelo espiritual. La señorita Louise Lane. No se necesitan palabras, los dos se abrazaron fuertemente. Tony miró a Dachau desde la distancia, un poco envidioso y un poco emocionado. Por cierto, siento que los vengadores no han hecho nada esta vez. Ten confianza, esto no es un sentimiento. La viuda apuñaló a Tony con frialdad en las palabras. Sigo pensando que eres más linda cuando eres mi secretaria. Tony no es extravagante, pero su hábito de coquetear no ha cambiado. La viuda puso los ojos en blanco y murmuró, No, olvídalo, esta vez, probablemente habrá mucha gente arriba que no podrá volver a dormir. Cuando hay una gran cantidad de poderes individuales que anulan el poder de combate del país, cualquier político quedará ciego. Ni uno, ni dos, sino una maldita camada. ¿Cuántos pervertidos como este que ni siquiera pueden ser asesinados por bombas nucleares quedan en la Tierra? Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 140. Dareto usere fire control system to show me. ¿140 te atreves a dispararme con el sistema de control de incendios? La segunda guerra de Nueva York ha terminado. No mires el ataque de los kriptonianos tan masivamente, en comparación con la última vez, la pérdida esta vez en realidad no es tan grande. Los Chitaur y ya arrasaron Nueva York una vez. Dachau luchó contra el general Zod en las ruinas de Nueva York esta vez, y realmente no mató a muchos civiles. Se estima que el número de muertos es de dos dígitos. Algunas personas pueden preguntar ¿No hay trabajadores de la construcción para limpiar las ruinas? La verdad es que el momento de salvar vidas ya pasó. Después de que termine el trabajo de socorro en casos de desastre, habrá un periodo de reconstrucción difícil. La reconstrucción requiere mucho dinero. Este es un país con propiedad privada de la Tierra, y sería realmente vergonzoso para los propietarios trabajadores de Manhattan gastar miles de millones de dólares para reconstruir un rascacielos. Además, todavía hay diferencias sobre si reconstruir Nueva York. Como resultado, en realidad no hay muchos trabajadores de la construcción en las ruinas de Manhattan. Nueva York es demasiado peligrosa. La gente solía decir eso después de la batalla de Nueva York. Este incidente kriptoniano sin duda agravará los prejuicios de las personas. Separando. Después de matar a Zod, Dachau finalmente se calmó, saludó a Tony, le dio unas palmaditas en el trasero y se fue. Él no puede ir. Dejando a un lado el estatus de Superman, el señor Clark Kent es sólo un trabajador asalariado que perdió la vida y la propiedad en Nueva York, sin mencionar su cintura, y no pudo permitirse vender todos sus órganos. La única ventaja de Dachau es su identidad confidencial. Después de transformarse en Superman, sigue siendo el mismo a los ojos de los extraños. A los ojos de cierto viajero, es absolutamente ridículo que Dachau pueda engañar a los funcionarios con sólo usar anteojos. Cuando se trataba del verdadero mundo híbrido DC Marvel, Ange sabía por qué Dachau podía mantenerlo en secreto. Cuando los kriptonianos estén completamente armados, habrá un estallido de fluctuaciones de energía kriptoniana que se desbordará. Esto distorsiona todas las cámaras ópticas. Los ojos humanos pueden ver la apariencia de los kriptonianos, pero está algo borrosa. Entonces si el general Swanwick estaba tarareando, y mientras conducía por la carretera en un umbe, un dron depredador cayó del cielo y se estrelló en medio de la carretera. El general negro miró hacia arriba y vio a Superman descender del cielo. Diablos. Esta cosa vale 12 millones. Solía serlo, Dachau frunció los labios. Sé que quieren localizarme. De hecho, estoy dispuesto a ayudar si algo sucede, siempre que esté dispuesto. El general se enfureció. ¿Cómo sabemos si pondrás en peligro la seguridad de Estados Unidos? Vamos, crecí en Kansas y me considero estadounidense. Dile a la parte superior de la Casa Blanca. Swanwick en Jarras. ¿Crees que lo he dicho? ¿Me escucharán? No lo sé, pero Kratos dijo que los ayudará a convencerlos. Después de que Dachau terminó de hablar, todo su cuerpo era como un misil de crucero, volando primero hacia el cielo, y luego de repente abrió la segunda etapa donde no lo haría. Afectar a las personas acelerar, y volar lejos con un soplo. El general de repente tuvo un mal presentimiento que diría Superman, es demasiado puro e ingenuo, es el típico chico bueno que aprende a mantener el orden y está de acuerdo con los valores universales de la OMEI. Todo el personal sintió que Superman era controlable. Pero, ¿qué pasa con Kratos? Este enigmático espartano conoce bien Estados Unidos y es decididamente más inteligente. La forma en que salvó al presidente lo hizo al menos invencible. Si no, cuando Swanwick estaba en la reunión secreta, informando frente al director Nicky un grupo de altos funcionarios de la Casa Blanca, de repente apareció una gran cabeza calva. Hola, señor general, ¿puede hacerse a un lado? La voz era áspera, pero las palabras eran muy educadas. Pero esta voz hizo que todos los participantes se estremecieran. Debido a la figura negra en el tercer plano, su verdadera identidad es un general de cuatro estrellas, y está en el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte en Cheyenne Mountain, Colorado Springs, Colorado. No solo tiene casi mil metros de profundidad bajo tierra, sino que puede resistir perfectamente los ataques de bombas nucleares y misiles de penetración terrestre, y también es el lugar más fuertemente defendido de los Estados Unidos. Kratos se infiltró allí. El señor general estaba entumecido, todo su cuerpo era como una marioneta, y su cuerpo se movió rígidamente lejos de su posición. Otro alto funcionario de la Casa Blanca se quedó sin palabras. Señor Kratos, ¿sabe a qué se refiere con hacer esto? Invadió Nora. Kratos golpeó la mesa, y una forma de huella de mano completa apareció en la robusta mesa, como si hubiera sido cortada deliberadamente con un corte láser. Al mismo tiempo que la mesa HP-100, los corazones de todos los participantes se refrescaron. ¿Te atreves a dispararme con el sistema de control de fuego del drone Predator y dime qué significa? El rugido de Kuia casi los asustó a todos hasta hacer pis. Conocimiento frío. Según la práctica internacional, irradiar el avión del oponente con un sistema de control de fuego es equivalente a un ataque. Esta es, de hecho, la vieja fuerza aérea estadounidense yendo demasiado lejos. Pensaron que el carruaje de alguien no tendría medios antirreconocimiento tan avanzados. Cuando el drone rastreó a Ange, usaron el control de fuego para tomar fotografías. The Tragedy of Troy no tiene un sistema antiradar correspondiente, pero God Slayer System sí. Ange se atreve a hablar, por lo que no tiene miedo del repudio de la otra parte. Se sentó en la silla del general de cuatro estrellas con extrema descortesía, e incluso puso las botas de cuero muy espartanas sobre la mesa, lo cual fue extremadamente grosero. Estoy aquí hoy para darles una advertencia final, idiotas. No hagan más trucos para consumir mi poca paciencia. Ya soy una de las pocas existencias en todo el Panteón del Olimpo que está dispuesta a ayudarlos. Cuando alguien mencionó este momento, los corazones del director Nick y otros saltaron violentamente, lo que significó que Kratos admitió que era miembro de los legendarios dioses griegos. Es a este punto, ha sido muy problemático para los altos líderes de los E.U. Aunque el dios en el que creen no tiene nada que ver con el Panteón griego, la mayoría de los estadounidenses admiten que Grecia es uno de los orígenes de la civilización occidental. Si Kratos tiene esta identidad, a menudo conducirá a serios conflictos de religión y creencias. Kratos continuó con frialdad. Sin embargo, los estadounidenses mueren, no pueden afectar el reino de Dios del Olimpo, al igual que no pueden lastimarme e incluso si me golpean la cara con una bomba nuclear equivalente a 50 millones de toneladas de TNT. Pero no debes provócame. Si es así, mis sirvientes matarán a todos los de esta lista. Después de todo, apareció una lista en la pantalla de cada participante. Cuando lo vieron, estaban entumecidos. Arriba están los nombres de todos los miembros principales de todos los viejos chavos estadounidenses, un hijo obediente agregó el nombre de Bruce Wayne, incluso el suyo propio y el de Tommy. Los civiles ignorantes siempre piensan que el presidente y los miembros del Senado y la Cámara de Representantes son los peces gordos de alto rango, pero no saben que son sólo los portavoces de los intereses elegidos por los chavos. No es exagerado decir que son marionetas de los chavos. No hay ningún oficial de alto rango o general en la lista, pero si Kratos envía a alguien para matarlos a todos, entonces Estados Unidos no será diferente de destruir el país. Para decirlo sin rodeos, no importa cuántos altos funcionarios y generales mueran, no evitará que los plutócratas intenten controlar a esos superhéroes en nombre del país. Pero cuando el cuchillo del carnicero cayó sobre la élite plutocrática, no pudieron soportarlo. Pero Kratos puede incluso invadir el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte a voluntad. Entonces, ¿cómo puede haber un lugar seguro? Final de este capítulo ¿Le gusta este sitio? Tone aquí. Asesino de dioses en el mundo del cómic. 141. Cardbook. 1 More. 141. Tarjeta error. 1 más. En toda la sala de conferencias en línea, todos estaban en silencio. Nadie se atreve a decir nada duro en nombre de los Estados Unidos, como todos sabemos, mientras haya suficientes banderas, una de ellas se hará realidad. Si todos los chavos son asesinados, por supuesto conducirá a la redistribución de la riqueza. No lo olvides, la forma más fácil de heredar una plutocracia es vengar al patriarca anterior. No pueden encontrar la venganza de Kratos, no pueden todavía enojar a los oficiales y generales de Kratos. Esta terrible depresión perduraba en los corazones de todos los participantes. En este momento, el presidente Eris suavizó las cosas. Ya hay suficientes amenazas para la gente de la Tierra. No tenemos intención de obligar a un guardián de la Tierra a pararse en el lado opuesto de la Tierra. En nombre del presidente, juro que castigaré severamente a la persona que ordenó la apertura del control de incendios. Personas que lo prueban sistemáticamente. Por favor, señor Kratos, olvídese a esta pequeña molestia. Si tiene alguna necesidad, puede preguntarle directamente a nuestro gobierno. Y haremos todo lo posible para cumplir con sus requisitos. Ángel miró fijamente la cara del presidente durante tres segundos. Haré cosas en el futuro, solo no seas un jodido obstáculo. No tengo nada que quiera de ti. Te lo aseguro. El presidente fue directo. Ángel retiró las piernas colgando de la mesa y dejó de humillarlas. Frente a los guardias que irrumpieron en la habitación de su excelencia al general de cuatro estrellas, activó el seguro del rifle automático pero no se atrevió a disparar, abrió un portal y se fue a lo grande. Nadie se atrevía a disparar, y nadie quería disparar. El director Nick le ha mostrado al ejército de E.U. La escena en la que Loki ignora la bala de 5,56 milímetros y Kratos es el hombre que golpea a Loki con violencia. Marque los puntos clave, dos veces. Mirando la luz del portal desaparecer en el otro extremo de la cámara, todos en la reunión sufrieron dolor. Saben por qué Kratos puede ir y venir libremente. Todo el mundo está jugando a la teletransportación espacial, y tu puerta es 10,000 veces más gruesa para evitar la soledad. Del mismo modo, lanzar cualquier bomba nuclear solo contaminará el propio medio ambiente. Por un tiempo, todos se sintieron sombríos. Cambió a un canal secreto, y todavía era el grupo de personas en este momento, nadie puede ser arrogante en este momento. Director Furi, ¿qué opinas? Nombró el presidente a Nick. El director Kiklop se aclaró la garganta. Kratos es lo suficientemente poderoso, lo suficientemente disuasorio y relativamente seguro. ¿Quieres decir que no es una amenaza real? Preguntó una anciana funcionaria de alto rango. Solo puedo decir que, en comparación con los Chitauri, los Kriptonianos y Loki, su nivel de amenaza puede clasificarse en el último lugar de la lista de amenazas, dijo Nick con elocuencia. Por favor, continúe, dijo el presidente. En primer lugar, nunca cometió ninguna masacre intencional de civiles ni cometió ningún delito grave. En segundo lugar, en comparación con un forastero como Thor que no comprende la sociedad estadounidense, él sabe mejor cómo funciona nuestra sociedad y sabe a qué nos asustamos realmente. De. ¿Qué, y qué? Al final, claramente tenemos un enemigo común. Varios altos funcionarios asintieron para mostrar su aprobación. Nick continuó. Nuevamente, el riesgo de tratar de controlarlo es desproporcionado con respecto a la recompensa. Existe una gran posibilidad de que haya todo un panteón olímpico detrás de él. Sabemos que Asgard no está en la Tierra. Así que la reputación sigue siendo la montaña sagrada del Olimpo en la cima de Asgard. Probablemente no esté en Grecia en la Tierra, sino en otro planeta. Y a juzgar por su desempeño en combate, cada uno de los dioses legendarios tiene el poder de destruir fácilmente una ciudad. Nick saludó, y el agente Ill hizo caer al hermano Amer desde una altura de miles de metros para sobrevivir, y las escenas de Kratos y Wonder Woman matando al monstruo Leviatán en segundos fueron transmitidas por el canal de videoconferencia. Ver a estos ancianos mostrando expresiones de dolor de muelas. Los altos funcionarios odian más a las personas y las cosas incontrolables, pero ¿qué pueden hacer? Al ver que el ambiente se acercaba, el presidente Eris inició una propuesta. Propongo dar cierto tratamiento preferencial a la existencia de la lista blanca en la ley temporal de calificación extraordinaria, abandonar temporalmente sus investigaciones secretas o públicas, y realizar una serie de investigaciones informales contactos para probar sus actitudes. Aceptar. Secundado. Bien. De esta manera, bajo el impulso de la Chao y Kratos, los altos funcionarios de la Casa Blanca cambiaron su actitud hacia lo extraordinario, lo que también marcó el comienzo del período de luna de miel entre el oficial y el extraordinario. Por supuesto, ¿cómo pueden los peces gordos del Chaebol no guardar rencor? El nombre de Kratos fue completamente recordado por ellos. Ángel no se preocupa por esto. Conocimiento frío 1. Las personas que firmaron la declaración de independencia eran todos dueños de esclavos. Conocimiento genial 2. Esparta es un país de esclavitud. El caso se resolvió. Resultó ser un colega. Ese colega debe ser un enemigo. Únete si no puedes vencerlo. Esta mierda se extendió naturalmente a los grandes Chaebols, y también a la familia Wayne. Ángel estaba muy feliz por esto. Estás jugando con fuego. El maestro Bruce estaba muy enojado. Simplemente me gusta la expresión de que me odian y no pueden matarme. Bruce parpadeó y cambió de tema. ¿De verdad no eres un dios griego? ¿Qué es lo que empuja a un genio inventor que cree en la ciencia a comenzar a creer en la metafísica y los mitos? Eso debe ser porque tiene un hijo escandalosamente rebelde. Alguien abrió las manos, sin saber qué es la muerte. Si la familia Wayne no tiene sangre divina, entonces no lo es. El maestro tenía la boca llena de sangre vieja en la garganta. Si no podía vencerlo, realmente quería matar a este traidor. Coautor hasta el final, la olla todavía está en la cabeza de la familia Wayne. Realmente no importa si es Anger, todo el mundo escribe como un superhéroe y lee como una cartuchera. Venir. Lastimarnos unos a otros. Otro superhéroe, Tony Bigsheet, sabía sobre esto, por lo que no pudo evitar reír como un cerdo. Le mostró este correo electrónico secreto a Pepper. Ese bastardo, ¿cómo te atreves? Siento que coopera contigo, muy bien. Iron Man y Kratos, uno brillante y otro oscuro. Es precisamente por la existencia de Kratos que los altos funcionarios de la Casa Blanca tienen que confiar más en Iron Man, que ya es una carta muy conocida. Al menos los días posteriores al reencuentro son mucho mejores. Nadie lo sabe, en medio del desierto del Sahara en África, en una tierra arenosa estéril sin nadie en miles de kilómetros. Un cadáver femenino que vestía solo un traje de batalla de tres puntos yacía en medio del desierto. El sol abrasador en el gran desierto es suficiente para asar la carne y la sangre. Incluso el cielo ha atraído a los buitres. Pero y ella vivió. Tos. Tos, tos, tos. Fula de repente saltó, y el coágulo de sangre que una vez estuvo atascado en sus pulmones y Krakia se tosió violentamente. Descubrió que su máscara kriptoniana todavía estaba allí, pero alguien le había arrancado su traje de batalla kriptoniano negro. Inmediatamente, encontró al enemigo Kratos sentado tranquilamente bajo una sombrilla en frente. Casi instintivamente, Furao se abalanzó hacia Kratos. Como antes, fracasó. No, si fue capaz de defenderse en las dos primeras batallas, esta vez no tuvo poder. Una aterradora fuerza vinculante desde las profundidades de su alma destruyó directamente su voluntad de resistir, y se arrodilló. ¿Qué hiciste? Ella cuestionó enojada a Kratos que estaba rodeado de hermosas mujeres. No es nada, solo me quedé atascado con un error. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 142. Rules of the art, 2 more. 142 las reglas de la tierra, 2 más. Ángel se dijo esto a sí mismo, y nadie en este mundo lo entendería. Para ser justos, Fulao es gordo en el nivel del alma roja. Como ayudante de Zod, Fula puede luchar de un lado a otro con Superman en un estado normal. Solo con esto, ella vale tanto como un millón de almas rojas, que es 10 veces más que los soldados kriptonianos comunes y los soldados kriptonianos de élite. Al principio, Ángel no pensó en salvar a Fraao, que en realidad fue un accidente. Los kriptonianos tienen una característica que ni siquiera conocen sobre sí mismos. Bajo la iluminación del sol amarillo del sistema solar, mientras no se les corte la cabeza y el cuerpo siga intacto, pueden resucitar en un verdadero sentido. En la historia, para proteger la tierra, Dachau luchó contra el gran jefe día de la destrucción y finalmente murió con el jefe. La historia de Superman no termina aquí. Por el contrario, en el incidente de la Liga de la Justicia, Dachau resucitó con éxito y organizó un espectáculo sin igual del regreso del héroe. Como viajero, Ángel ciertamente no dejará de recordar un evento de nodo tan importante. Superman puede resucitar, lo que tiene mucho que ver con su capacidad de absorber la luz del sol para volverse más fuerte y curarse a sí mismo. Incluso su resurrección tomó tanto tiempo, en gran parte porque sus familiares lo ayudaron a cubrir el ataúd para evitar que absorbiera la fuerza del sol. Tal vez dejarlo exponer el cadáver al desierto durante mucho tiempo. Supongo que no puede esperar a que lo envíen a la morgue, y Dachau resucitará solo. Dado que Ángel puede obtener la serie de habilidades fotosíntesis al matar a otros kriptonianos, esto prueba disfrazadamente que el poder del sol amarillo tiene el mismo efecto en todos los kriptonianos. Una conjetura apareció en la mente de Ángel. ¿Se puede generar el alma roja matando repetidamente a kriptonianos? Pruébalo cuando lo pienses. Ángel primero practicó con un soldado kriptoniano masculino ordinario. Si no, la cosa reviviría después de estar expuesta al sol durante medio día. Ángel volvió a matar a alguien. ¿Quién diría que esta vez no salió ningún alma roja? De ninguna manera, no hay nada. Ángel no creía en el mal, y expuso el cuerpo del chico al sol nuevamente. Tú, humilde terrícola, tú, a Ángel disparó al tipo de nuevo, pero todavía no salió ningún alma roja. Revisó el sistema y descubrió que el sistema solicitaba el anfitrión a obtenido toda la esencia del alma de XXX y no se puede extraer repetidamente. Solo un nuevo problema. Cuando Ángel revivió a ese tipo, el sistema dedujo temporalmente la parte correspondiente del alma roja que había obtenido. Después de una búsqueda, se descubrió que el sistema creía que esa parte del alma había regresado al cuerpo de ese tipo. Mi buen amigo, ¿podría ser que he usado esta parte de mi alma y mis almas rojas seguirán siendo negativas? ¿Cuál es la diferencia entre esto y el error de mi tarjeta de juego móvil robando algunas piezas de muebles y luego siendo descubierto por las autoridades, lo que me endeudó por millones de piezas a una edad temprana, y no puedo comprar muebles nuevos hasta que pague apagado? Después de algunas investigaciones por parte de Ángel, descubrió que el alma roja había sido devuelta, pero no completamente. Debido a que el sistema God Slayer es bastante dominante, el alma roja arrebatada por Ángel no tiene ninguna razón para devolverla. En esa parte del alma roja, está escrito de manera impresionante propiedad del anfitrión ángel. Entonces, ¿soy el dueño de tu alma? Dijo ira al soldado kriptoniano arrodillado. Malditos terrícolas. Ni siquiera están calificados para ser un esclavo kriptoniano por ciento arroba dólar ese tipo abrió la boca con una sarta de jerga vulgar kriptoniana que el sistema de Anne ni siquiera quiso traducir. La cabeza de Ángel estaba llena de líneas negras. En la historia, los kriptonianos fueron extremadamente brillantes, con un vasto territorio, y la mitad del universo era su puesto de avanzada. Nadie pensaría ingenuamente que ganaron un territorio tan grande al desarrollar pacíficamente el planeta árido, ¿verdad? Sin mencionar que el general Zod es una facción supremacista kriptoniana. Obviamente en control del alma de este tipo, Ángel no tenía intención de someterlo en absoluto. Agitó su mano y lo convirtió en un alma roja real. Bien. El alma necesita ser devuelta temporalmente, pero ¿qué pasa con las habilidades obtenidas? Ángel activó al segundo sujeto de prueba Fulaao. Se le considera experimentado. Revivir a un kriptoniano es un poco como tomar el sol. Cuanta más área de la piel se exponga al sol, más rápida será la velocidad de resurrección. Entonces, bajo el sol feroz del desierto del Sahara, Ángel colocó una sombrilla doble, rodeada de bellezas, y comenzó a esperar sin hacer nada. En realidad, cuando se descubrió que la velocidad de resurrección de Fula era más lenta que la del primer kriptoniano, Angor se dio cuenta de algo. Las habilidades obtenidas por matar no deben devolverse. Al ver la resurrección de Fula, Ángel primero ordenó su lvintimden el sistema para contener a Fula, luego se quitó las mangas de cuero de sus brazos y le pidió a Pentesilea que deslizara rápidamente en cada uno de sus dos brazos había una mancha de sangre casi idéntica. Solo un brazo extendido hacia el sol y el otro a la sombra de la sombrilla. Obviamente, aunque las heridas en ambos lados se curaron rápidamente, la velocidad de recuperación bajo el sol se duplicó. Esto es, la reina amazona miró a Ángel sorprendida. Ángel se inclinó y susurró. Esta es la semilla de poder que me dio tu sobrina. Confío en ella para arrebatarle parte de las habilidades del enemigo. Gran fuerza. Originalmente, la reina estaba un poco ansiosa por ver si podía pedirle a Diana este tipo de poder, pero Ángel descartó sus pensamientos con una palabra. Incluso si no serás bienvenido por los dioses griegos. Estas palabras le recordaron los días difíciles en los que Némesis la perseguía. Esto, lo entiendo profundamente, así que olvídalo. Los dos se comunicaron tan íntimamente que ignoraron grandiosamente a Furao, que todavía estaba arrodillado en el suelo. Ella gritó enojada. Bastardo de la tierra. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde está el general? ¿Dónde está nuestro renacimiento kriptoniano? Sus gritos enfadaron mucho a la reina. Oye. Chica de kripton, parece que no entiendes tu identidad y estado. No importa la raza, la era, para esos ladrones que irrumpen en las casas de otras personas arbitrariamente e intentan matar a todos los maestros y quitarles todo. No merecen ni un poco de amabilidad y compasión. La reina salió orgullosa, solo miró a Ángel y Ángel estuvo de acuerdo. Al momento siguiente, Fura encontró que todas sus fuerzas habían regresado. Los terrícolas débiles se avergüenzan de llamarse vencedores. Ella era como una bala de cañón, y con un estallido, aceleró de cero a cien kilómetros por hora en el acto, sin siquiera tomar un segundo. Su aterradora aceleración sorprendió a las hermanas canarias detrás de Ángel. Al segundo siguiente, no importa cuán enojada esté, terminará miserable. Una pierna larga, de color trigo, cortó hacia abajo, pisando la espalda de Fuya a una velocidad más rápida que ella. La primera persona bajo el mando del general Zod, que era digna, fue presionada por Pentesilea y frotada contra el suelo. Extraterrestre desobediente, déjame enseñarte cuáles son las reglas de la Tierra. Esta es una paliza horrible y aplastante. Como semidios, como reina amazona que se atreve a luchar contra Aquiles, el poder de combate de Pentesilea es absolutamente insoportable. Fula descubrió por primera vez que la capacidad de recuperación infinita que le dio el Sol en realidad se convertiría en una terrible maldición en este momento. Ella, se convirtió en la mejor bolsa de frijoles. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic. 143. Self-strategi, 3 more. 143. Autoestrategia, 3 más. ¿Cómo podemos comunicarnos bien frente a los racistas de supremacía kriptoniana extrema? La respuesta puede estar latiendo. Muerte a golpes. Ja 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 ja, la risa arrogante de la reina resona en cientos de kilómetros cuadrados de desierto vacío con poca gente. Su par de hermosas piernas se balancean a una velocidad que es difícil de discernir a simple vista, y un brazo aparentemente delgado sostiene firmemente la cara de Fula, haciéndola frotar salvajemente contra el desierto donde la arena y las rocas erosionadas por el viento. Están mezclados. La reina consideraba la cabeza de Fula como el mejor arado del mundo, y abrió profundos barrancos uno tras otro en el desierto. Fula no trató de resistirse, todos sus golpes y patadas fueron bloqueados por la reina con absoluta velocidad y fuerza. Pronto, las manos y los pies de la ayudante femenina kriptoniana fueron interrumpidos nuevamente. El maldito sol seguía proporcionando poderosa energía para reorganizar su cuerpo en ruinas. No se puede vencer. No se puede superar pase lo que pase. Yo, yo nunca me rendiré. ¿En serio? Bien. Continúa. Fue golpeado violentamente una y otra vez, y murió violentamente una y otra vez. Es decir, cuando mataron a Fula, la reina tomó un breve descanso. Luego continuó golpeando sacos de arena de carne humana desde el mediodía hasta el atardecer. Si Fula tiene miedo o no, nadie lo sabe. De todos modos, Katuoman, Ellen y las hermanas Canary que vinieron con Anne estaban asustadas. Anne suspirió y sacó los víveos del general Zod antes de morir. De ninguna manera. El general Zod consideró a los terrícolas como hormigas débiles y humildes hasta su muerte, y consideró al superhombre que estaba dispuesto a convertirse en terrícola como un traidor kriptoniano autodestructivo. Cuando tratas con este tipo de persona, tú primero debo comparar. Son más fuertes. Hazles entender que eres más fuerte y mejor. Entonces estarán dispuestos a hablar contigo. Y solo necesito a alguien que pueda conducir una nave espacial kriptoniana. La explicación de Ángel llegó a los oídos de Selena, y la orgullosa Katuoman enderezó la nariz. H.M.P.H. Para decirlo sin rodeos, este bastardo solo usó la violencia para conquistar mujeres nuevamente. Quién sabe, en este momento, sonó la mueca de la reina. No pongas a las mujeres en la posición de los débiles. También masacré varias ciudades griegas en ese entonces, y disfruté de la alegría de miles de hombres llorando y suplicando piedad a mis pies, dijo la reina mientras mencionaba que Fula arrojó cojera. En el suelo. No hay razón para ello. Para decirlo sin rodeos, esta es la historia de un conquistador que se convirtió en botín de guerra después de que fracasó. Ley de la jungla cruel, directa y directa. La reina tenía sentido, pero Katuoman no pudo encontrar nada que refutar. Efectivamente, las mujeres nacidas en la sociedad moderna no pueden entender los pensamientos de estas duras mujeres amazones. Sin embargo, Katuoman no puede aprender la forma en que la mujer amazona juega el juego del clan matrialkal de recuperar a cualquier hombre que le guste criar y luego tirarlo. Como resultado, Katuoman solo puede enfurruñarse. Ángel se sintió un poco rara, se giró para mirar a la ayudante kriptoniana moribunda y preguntó, ¿Quién eres? Atrás, soy, Fulao. Cuando dijo esto, Fula sintió una terrible mirada de este. Fula de repente tembló. Esta salvaje reina amazona literalmente la va a matar. No una o dos veces, pero no importa cuántas veces resucite, será brutalmente asesinada nuevamente, haciendo que su vida sea peor que la muerte en este infierno viviente. Definitivamente estaría insatisfecha con otra persona. Pero nunca olvidará que la primera vez que Ángel la mató instantáneamente con un poder aterrador sobre Pentesilea. Sin mencionar que Ángel también controlaba su alma. No importa cuánta renuencia sentía Fula en su corazón, aún recitaba las palabras que la reina la obligó a aprender. Soy tu más leal, sirviente, esa palabra no se podía pronunciar debido a la extrema vergüenza. Solo diciendo esto, Fula sintió que había perdido su gloria kriptoniana y agotado todas sus fuerzas. Fula inmediatamente sintió que la mano delgada que sostenía su cuello se apretó de repente. Yo, ¿voy a morir de nuevo? En este momento, Ángel miró a la reina y la reina la soltó de inmediato. El aire perdido hace mucho tiempo volvió a respirar en sus pulmones, y Fula sintió que estaba viva de nuevo. Un poco abruptamente, de repente descubrió que Ángel se puso una capa sobre su cuerpo, lo que le dio calor en este desierto que cayó bajo cero. Siendo golpeada continuamente durante más de ocho horas, nunca derramó una sola lágrima. En ese momento, Fula se echó a llorar como un dique sin terraplén, y siguió cayendo como loca, las lágrimas rápidamente convirtieron su lindo rostro en un gato pintado. Sentía que estaba loca, porque había incluso un rastro de gratitud hacia Ángel en su corazón. Con un repentino chasquido, los dos collares fueron arrojados al suelo frente a ella. Un collar con un colgante verde emana un poder que la asusta hasta lo más profundo de su alma, porque este colgante es la némesis de los kriptonianos. Kriptonita. Fula se dio cuenta de inmediato de las intenciones de la otra parte. Ángel y esta poderosa mujer amazona podían tratar con ella de la manera más simple, pero eligieron la golpiza más directa y violenta, solo para hacerle saber que no hay puente entre ella y el maestro. Diferencia absoluta. ¿Qué pasa con el otro collar? Este collar de oro es muy bonito, pero es al estilo de un kriptoniano, con el nombre de Anne escrito en él. Siempre que los kriptonianos conquisten un nuevo planeta, utilizarán este collar para rodear a las criaturas inteligentes de ese planeta durante su gran ceremonia triunfal, y desfilar y demostrar su propia fuerza. Fula extendió su mano temblando, y finalmente se puso el collar de oro. Ironía. Una vez pensó que el general Zod siempre tenía razón. Solía pensar que matar a todas las personas en la tierra reviviría a Krypton. Solía pensar que era una guerrera valiente e intrépida que nunca se rendiría. Ahora todo de lo que está tan orgullosa ha sido completamente hecho pedazos, e incluso ella misma se degenera y se convierte en una sirvienta de pequeños humanos. No. El maestro Ángel no es humano. La reina Pentesilea dijo que se convirtió en un noble semidiós del Olimpo al matar a un poderoso semidiós. Ja ja ja. Entiendo. El general Zod no perdió ante los pequeños terrícolas, perdió ante los dioses de los dioses del Olimpo. Krypton no está mal. Lo que estuvo mal fue que tontamente elegimos un oponente más fuerte. Con razón perdimos. Realmente lo merecemos. Desde el punto de vista de Ángel, esta escena es absolutamente extraña. Un segundo antes, Fulao todavía parecía que realmente estaba muerta para su familia, su dolor era mayor que la muerte de su corazón, y al siguiente segundo, puedes creerlo, hay luz en sus ojos. Se inclinó profundamente ante Ángel, y cuando levantó la cabeza, además de la maravillosa piedad, también había un claro fanatismo en sus ojos. Me lo imaginé. ¿Eh? Los kriptonianos son poderosos, por lo que siempre he creído que Krypton no debe ser destruido. Pero frente a los dioses más poderosos del Olimpo, los kriptonianos son sólo un grupo de miserables insignificantes. En este caso, se convierten en esclavos de los verdaderamente fuertes, nada. Avergonzarme. Yo y, Frau, estoy dispuesto a dedicar toda mi lealtad al maestro Ángel. Enojo. No, ¿has completado la estrategia autoguiada? Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic. 144. Gusáfula, uno more. 144 Gusáfula, uno más. Selena a su lado vio que sus ojos se enderezaron. ¿Preferirías morir antes que rendirte? ¿Por qué sólo usas un collar tú solo? ¿Esta cosa es encantada o psíquica? Así de barata eres Angie Bastarda. Tú, mujer kriptoniana, has sido golpeada violentamente durante horas, ¿cuál es la imagen? Está bien. Si me golpearan así, también me rendiría. Tomarlo por vía oral para el cuerpo no significa tomarlo del corazón. Cuando Catwoman ve a Angie, lo único que queda en su cuerpo es su boca, todavía tiene un lugar para apoyarse. Entonces, al ver a Fuya así, Catwoman realmente la culpa. Después de que Angie superó el shock inicial, después de la explicación de Fuya, de repente se dio cuenta de algo. ¿No existe tal nación en la tierra que sea despiadada con todos cuando ellos son despiadados? Tal vez este es el llamado Mukian. Así es, ellos son los que vivieron una buena vida, ejem. Angie puso sus ojos en Fuya, y estudió cuidadosamente al ayudante del general Zob. Bueno, buena apariencia y buena figura. Ser una chica de barco definitivamente es suficiente. Pero tomará algún tiempo observar. Ahora que Angie se ha convertido en el maestro, muchas cosas no son tan problemáticas y puedes preguntarlas directamente. Si no preguntas, no sabes, pero si preguntas, te sorprenderás. Cuando las personas en la tierra dan a luz a un niño, no tienen idea de qué tipo de persona será el niño. Enseñarán a sus hijos con cuidado, pero Dios sabe qué tipo de talentos o mutaciones genéticas heredan los niños de sus padres. Tener un bebé es como abrir una caja ciega para las personas en la tierra. Se puede decir que la reproducción de kriptonianos es eficiente, o se puede decir que es escandalosa. Usaron un lugar llamado Siyuanron para producir en masa bebés recién nacidos. Esto es similar a un útero artificial, solo que en una escala extra grande. Los bebés kriptonianos son como frutas que cuelgan de las ramas en la sala del origen. Usan el código secreto de Krypton para distinguir el ADN de los niños, sin mencionar sus identidades y talentos. Por ejemplo, si están destinados a ser jardineros, entonces desde el nacimiento hasta la muerte, esta persona será el talento de un jardinero por el resto de su vida, la vida del jardinero. Como luchadora profesional, todo el circuito cerebral de Fuya está ligado a la creencia de proteger a Krypton. Zod la trajo para decirle, solo luchando para recuperar el código secreto kriptoniano se puede revivir a Krypton. La ventaja de que los kriptonianos hagan esto es que los recién nacidos pueden satisfacer completamente las necesidades del desarrollo racial, evitar conflictos en varias industrias dentro de la raza en la mayor medida posible y mantener fácilmente la autoridad del gobernante y la estabilidad dentro de la raza. La desventaja es que se elimina una gran cantidad de posibilidades, y toda la sociedad es extremadamente rígida. Es precisamente porque la mente y el modo de pensar del gobernante son completamente rígidos, y las personas de abajo están atadas por el poder del código secreto, absolutamente ciegamente. Siguiendo las órdenes de arriba, lo que condujo a la desaparición de Krypton. Después de que Fuya sucumba, debe encontrar una lógica que ella misma pueda redondear, de lo contrario caerá en la locura. En la antigua era de Krypton, los kriptonianos que no completaban sus tareas debían ser descartados. Después de comprender la lógica de pensamiento de los kriptonianos, Ant de repente tuvo una mala idea. Es imposible reconstruir lo que es la habitación si Yuan. ¿Qué tal si intentamos una forma más primitiva? ¿Qué método? Fuya realmente no entendía. Después de que Ángela llevó de regreso a su villa, la llevó a una puerta prohibida llamada Distrito Asiático. En este día, desde el día del nacimiento, Fuya sufrió una conmoción de tres vistas tan severa por primera vez. La gente en la Tierra se reproduce de una manera tan ineficiente. ¿Ineficiente? Hay ocho mil millones de personas en la Tierra. ¿Cuántas personas quedan en Krypton? Fuya respondió a regañadientes. Dos personas. Para el futuro de Krypton, ¿por qué no intentas hablar con Carl? No. Nunca. Lo odio. Prefiero morir mil millones de veces que... Fuya gritó en la más fuerte de las protestas. Efectivamente, cuando los kriptonianos no son lógicamente coherentes, surgirán grandes resistencias y contradicciones. Ángel dijo solemnemente. Entonces, si quieres revivir Krypton, parece que tienes que inyectar un poder más poderoso en tu habitación si Yuan. Fula es alcanzado por un rayo. Parece, parece, esta es la razón. Cuando el malvado semidios del Olimpo sacó un cuchillo de 20 centímetros de largo, la valiente ayudante kryptoniana la saludó con un grito de A. Incluso si supiera que nunca ganaría, incluso si el resultado fuera el mismo que el de la batalla anterior, para Krypton, Fuya no dudaría. La situación de la batalla es realmente trágica. El cuchillo blanco entra, el cuchillo rojo sale. Cuchillo rojo adentro, cuchillo rojo afuera 2333. El valiente guerrero cayó. Ponlo al sol para que se seque. El cuchillo blanco entra, el cuchillo rojo sale. Cuchillo rojo dentro, cuchillo rojo fuera. Y, secado al sol, cuchillo blanco, tres días después, Pentesilea saltó imprudentemente desde el primer piso a la ventana del estudio de Alger en el tercer piso. Ángel detrás del escritorio frunció el ceño. ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes pasar por la entrada principal? Estoy feliz. La reina levantó las cejas y miró a su alrededor con orgullo con las caderas sobre las caderas, como si estuviera inspeccionando su propio territorio. ¿Dónde está tu pequeña doncella kryptoniana? Tan pronto como terminó de preguntar, vio cuatro patas que sobresalían de debajo de la mesa. Extendió la mano y vio un rostro kryptoniano lleno de contradicciones. Es difícil imaginar que este hermoso rostro es en realidad una mezcla de dolor, desesperación, impotencia, un toque de fanatismo y alegría y otras expresiones. Fula gritó. Go, me matas. La reina se rió a carcajadas, soltó al kryptoniano que echaba espuma por la boca y se alejó. Tres días después, Tony vino a visitar a Alger. Tony tuvo que admitir que se asustaría cada vez que fuera a la casa de Ann. Originalmente, después de la invasión kryptoniana, Tony fingió no tener nada que hacer y vino a visitar la puerta, pero tan pronto como entró, vio a la ayudante Fula que todavía llevaba una versión kryptoniana de la máscara de oxígeno. A pesar de que lleva un clásico vestido de sirvienta de encaje blanco y negro desde el cuello hacia abajo, la máscara de forma ovalada que rodea toda la cabeza es demasiado llamativa. Espera. Ella, ella, podría ser esa, Tony señaló el dedo índice derecho de la otra persona que estaba temblando ligeramente, y no podía hablar con fluidez. Hola. Señor Stark. Soy la sirvienta kryptoniana del maestro Ange, y ex ayudante del general Zod, Fula o... Reverencia Europea. Tony solo sintió rodar el trueno. Miró a la belleza sin igual de Ellen, que todavía llevaba un velo a su lado, y a Fula, que se portaba tan bien como una nuera mimada, y de repente entendió algo. Ange, bastardo, nunca vete con las manos vacías cada vez que vayas. Los ladrones no dejan espacios vacíos, Abba, no. Ange dijo con rectitud. Salvé la tierra, luché contra los malvados alienígenas invasores y, por cierto, obtuve algo de botín, ¿no es demasiado? No demasiado. No demasiado, esa es la razón, Tony es solo un poco envidioso y celoso. Comparado con Am, su récord anterior es demasiado vergonzoso para sacarlo a relucir en el escenario. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 145. Make New York create a game, dos more. 145 haz que Nueva York vuelva a ser grandiosa, dos más, el único consuelo de Tony ahora es que su novia Pepper ya es Supergirl. Hablando de eso, ¿dónde descubriste a la señorita Gwen está aquí? Su investigación ahora ha ayudado mucho a Pepper. Tan pronto como Ange hizo señas, Ellen le ofreció una copa de vino y Ange tomó un sorbo. Lo compré en Osborne Group. Es divertido decir que Tony es invencible en ciencia e ingeniería, en comparación, es pobre en el campo de la biotecnología. Después de que Alderidge le inyectara a Pepper el virus extremis, Tony, por supuesto, temía que su novia explotara repentinamente como otras inyecciones fallidas del virus extremis. Desesperado, encontró a Gwen, una científica muy conocida en ingeniería genética. Después de preguntar, descubrí que este es en realidad un estudio totalmente financiado por mi buen hermano Ange. Gwen tiene dos cepillos, si Pepper no se cura, al menos su condición se puede estabilizar para que no se convierta en Molten Godes cuando se emocione. El tema se alargó un rato antes de que Tony expresara su intención. La reconstrucción de Nueva York necesita mucho dinero. ¿Estás interesado en tomar una parte? Ange casi gritó la línea clásica de Chuan Bao y la cambió a hacer que Nueva York vuelva a ser grandiosa. Tony se congeló por un momento, su rostro mostraba alegría. ¿No está mal el eslogan, cómo se te ocurrió? Uh. Lo pensé de repente. Un cierto buen chao hizo una mueca triste. Tomó el eslogan y estaba realmente un poco avergonzado. Bien, ahora que tienes el eslogan, ¿cuánto estás dispuesto a invertir? Tony miró al gran perro frente a él con ojos ardientes. Soy un chico de Gotham, y no es bueno llegar a Nueva York. Tony puso los ojos en blanco. No sé qué bastardo compró acciones en el grupo Stark en ese entonces. Ejem. Ange, que estaba desconsolada por el dinero pequeño, le dio una palmada en el trasero a cierto culpable. Eres todo tú, me llevó a la bancarota. Wow. Fulla, quien fue humillada en público, le devolvió una pequeña mirada de dolor e indignación. Tony tuvo que admitir que ver los ojos humillantes, reacios pero incapaces de resistirse, de Fulla hizo que su corazón se ablandara. De repente, Tony se estremeció y recordó. Ah. ¿Esta chica lastimó a su amigo James? ¿Esta chica no es humana, así que no tiene derechos humanos? ¿Esta chica también demolió un pueblo? Eso está bien. De hecho, Tony se equivocó en una cosa. No es que Fulla no quiera ser leal a Ann, sino que no quiere ser soldado, pero bajo el nombre de Europa y América, hace todo tipo de trabajo que rompe las barreras profesionales de los kriptonianos. Si realmente la dejas pelear, definitivamente es más feroz que cualquier otra persona, y es la vanguardia que hace su parte. Aquí, Ángel estaba avergonzado por la mirada de Tony, por lo que solo pudo decir casualmente. Está bien, tomaré un terreno cerca de Gotham en Nueva York para construir una casa, está bien. Gracias amigo Tony se rió de buena gana. Para decirlo sin rodeos, la sociedad moderna en la Tierra es una sociedad de crédito. Lo más importante es una confianza. Otras personas creen en ti, ya sea un lugar o un dólar, es valioso. Lo creas o no, un hermoso cuchillo también puede convertirse en papel de desecho. Nueva York, un lugar difícil, ha visto dos lotes de extraterrestres en menos de medio año. Incluso si solía ser la ciudad más grande en términos de población y economía en los Estados Unidos, los inversores dudarían incluso después de las pruebas y tribulaciones. El fantasma sabe si habrá una tercera ola de extraterrestres demoliendo casas en tu lugar de mierda. No me dejes construir un edificio aquí y demolerlo allá. Las compañías de seguros ni siquiera pagarán las guerras, y mucho menos las invasiones alienígenas. Solo un viajero sabe que no habrá grandes eventos en Nueva York, al menos no la demolición de una ciudad entera. Hablemos primero, invertiré 500 millones primero. Inesperadamente, accedió, y por la tarde leyó el reportaje exclusivo de la famosa reportera Louise Lane en el Daily Planet de Nueva York. Hacer que Nueva York vuelva a ser grande Ange, un famoso inversionista y próximo jefe de la grupo Wine Wine decide unirse a Nick Rewild. La inversión total de este plan se estima en 30 mil millones de dólares estadounidenses, y la inversión inicial es de 500 millones de dólares estadounidenses. Mirando el título, las cejas de Ange saltaron salvajemente. ¿Qué diablos le estoy enseñando mal a la esposa de la Chao? No voy a hablar del mismo título que el departamento de show de UC. ¿Cuándo dije que invertiría 30 mil millones? Las quejas de Ange hicieron reír a las hermanas canarias sin parar. Este tipo de noticias salvajes deben haber sido expuestas por Tony. Es imposible que Ange vuelva la cara contra Tony por un mero objetivo pequeño. Esto equivale a confirmar este plan de inversión privada extremadamente exagerado. Reconstrucción de este tipo de cosas, es inútil que el gobierno cante un espectáculo de un solo hombre y grite allí. Tiene que estar acompañado por un chaebol de peso pesado para que esto suceda. El grupo Stark comenzó a reconstruirse porque tiene su sede en Nueva York, es una víctima y debe salvarse a sí mismo. Parece que el famoso francotirador de Wall Street como Ange es la veleta. ¿Quién en Wall Street no sabe que Ange tiene miles de millones de dólares en efectivo en su bolsillo? Incluso si la inversión total es de 30 mil millones, no dijo que se necesita todo el dinero de Ange. Mientras Ange haga algo famoso, hay mucho capital en Wall Street que está dispuesto a invertir en él. Wall Street es un lugar que se basa en inventar historias para ganarse la vida. Si la historia está bien hecha, la empresa cotiza y la mayoría de los accionistas tontos están dispuestos a dejarse engañar. ¿El ataque de Ange, significa que se pueden obtener grandes beneficios? Toda la conmoción de Wall Street. Debe saber que la reconstrucción de Nueva York no ha recibido una gran cantidad de inyección de capital, y muchos empresarios planean en secreto abandonar este capital financiero internacional. Un capitalista no es un filántropo. De todos modos, el capital no tiene fronteras y no puede hacer dinero. ¿Quién es tan estúpido para enviar dinero a Nueva York? En esta coyuntura, Ange se llevó por primera vez los mejores terrenos de manera vertiginosa por 100 millones de dólares en la subasta pública de terrenos del gobierno de la ciudad. Después de todo, el propietario original se declaró oficialmente en bancarrota y debía una garantía al gobierno de la ciudad de Nueva York. Se emitió el préstamo, pero la tierra fue confiscada y subastada. Inmediatamente después, el grupo Waine anunció repentinamente el lanzamiento del proyecto de investigación de la nave espacial kriptoniana, y el centro de investigación se ubicó en el terreno recién comprado. Esto es absolutamente demasiada coincidencia, tan coincidencia que nadie puede creerlo. Los lobos de Wall Street tienen todas las razones para sospechar que Angus hizo un trato pícaro con el ayuntamiento de Nueva York para apoyar la reconstrucción de Nueva York como moneda de cambio y obtuvo una nave espacial kriptoniana relativamente completa. No mires la invasión masiva de Chitauri antes, a excepción de algunas aeronaves del tamaño de una lancha motora y pistolas láser, su contribución al árbol tecnológico de la tierra es casi nula. Porque la tecnología de los soldados bioquímicos y leviatanes gigantes no puede ser analizada por los terrícolas. Es la nave espacial kriptoniana la que realmente puede superar la tecnología de vuelo espacial existente de la tierra a través del análisis inverso. Los kriptonianos tienen muy pocas naves. La nave nodriza fue golpeada por un agujero negro y aniquilada directamente. Dos barcos fueron al otro lado de la tierra, uno fue tragado por alguien en privado, y el otro resultó ser el que Ange mató a Fula o... Se lo dio a Wildrad. Tan pronto como salió la noticia, el precio de las acciones de Wayne Group se disparó un 128% en unos pocos días. Esta es una alta tecnología alienígena que hace época. Solo el maestro Bruce Wayne casi quería matar a sus parientes, en realidad me diste un caparazón de nave espacial vacío. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 146. The future female Thor, 3 more, 146 el futuro Thor femenino, 3 más, el material de la nave espacial kriptoniana es, por supuesto, algo bueno. La ciencia de los materiales es lo más aburrido. Tienes que encontrar mucho trabajo duro y seguir experimentando con combinaciones de varios materiales sin importar el costo. Tal vez no puedas encontrar una combinación de aleación útil después de un millón de pruebas, o puedes obtener hacerlo bien en el primer intento. Hay materiales de naves espaciales listos para usar, si se pueden encontrar las materias primas correspondientes, la tecnología de vuelos espaciales humanos puede avanzar de inmediato. Pero mi majestuoso Batman solo está pidiendo materiales para naves espaciales? Mapa estelar, mapa de ruta interestelar, computadora kriptoniana, sistema de control de incendios, ¿cuál de estas cosas no es deliciosa? Rebelde. Maldito hijo rebelde. Esa linda chica kriptoniana a tu lado, finges que no puedo verla, ¿verdad? En comparación con otras organizaciones o individuos, la mayor ventaja de Wine Group es probablemente que tiene una gran cantidad de materiales de traducción y texto kriptoniano completos. El maestro Bruce habló sobre ser un adolescente. Después de una larga ausencia, caminó por el club nocturno y ganó el título de logro veterano del club nocturno. No mucho después, el maestro vio la combinación de reina y heroína, Ellen, Gatúbela, ayudante femenina kriptoniana y hermanas canarias junto a Ange, y de repente sintió que los fanáticos vulgares a su alrededor no eran buenos, y siempre sintió que él no era N. Los matrimonios fueron llevados a alguna parte. Ange ignoró a su padre barato, de todos modos, siempre y cuando Master Bad no se pelee con él. En este momento, su mansión en la isla dio paso a un grupo de invitados especiales. En el helicóptero, Hannah Foster a menudo tenía que abrir las garras de su asistente de ahí si lo huise. Después de todo, trajeron a su asistente en práctica si ian con ellos. Desde el despegue, el asistente y mejor amigo ha estado regañando. Cuando el helicóptero pase por una pequeña mitad de la isla privada y aterrice en el helipuerto en el área frontal de una gran mansión que cubre un área de más de 30 acres de tierra, bájese del helicóptero y mire el nuevo, viria de estilo con un ambiente artístico como una galería de arte en la distancia, y mirando a la playa de arena fina de un kilómetro de largo casi sin graba no muy lejos, la boca de la isla parecía estar disparando como una ametralladora. Oye. Hannah, ¿no querías olvidarte de ese estúpido? Incluso hiciste una cosa tan mala como una cita a ciegas con un ingeniero de malera, ¿por qué no atrapas a tu verdadero amor hoy? Angie Wayne es la quinta en diamantes lo mejor. Hannah miró duramente al asistente. Por favor, soy mucho mayor que él. Y hoy estamos aquí para trabajar. Pero. Nuestro estudio roto está a punto de cerrar. ¿Por qué la gente nos financia? ¿No se enamoraron de ti? Hannah puso los ojos en blanco y estaba a punto de quejarse, pero no esperaba que Daisy le echara un vistazo a su cuello. Dios mío. No usaste la ropa interior ganadora. Pequeña perra, además, te rompí la boca. Hannah también fingió ser agresiva con ella, y su tono de regaño no podía engañar a nadie. En ese momento, un Rolls Royce se estacionó frente a la pista. Un hombre vestido como un guardaespaldas salió primero del auto, abrió la puerta e inmediatamente bajó una belleza rubia con grandes ondas con una falda profesional negra. Esta mujer vestida de secretaria es el tipo de nada para ser una secretaria para un ojo perspicaz. Aunque hizo todo lo posible por vestirse como una mujer profesional estándar, muchos detalles, como torcer inconscientemente las caderas al caminar, hacer pasarelas subconscientes y otros pequeños movimientos, pueden indicar más o menos que es poco probable que su trabajo original sea adecuado. Mirando a la otra parte acercándose desde la distancia, la cara de Daisy era sutilmente antinatural, y le susurró a Hannah. Está bien, al menos te ganaste la cara. Cállate Hannah pateó en secreto a la asistente y la saludó con una sonrisa. Hola, señorita Hannah Foster, soy Dana Lance, la secretaria vitalicia del señor Angle Wayne, y soy responsable de llevarlos a ustedes tres a ver al señor Wayne, la brillante sonrisa de Dana emocionó mucho a las tres personas. Es difícil sentirse mal. Hola, señorita Lance, soy Hannah, ella es mi asistente Daisy, y este es mi asistente interno Ian. Tres por aquí, por favor. El lujoso Serán Rolls Royce refrescó aún más la vista de los tres, y estaban más o menos sorprendidos por este misterioso recién llegado, Adú, el advenedizo del viejo Chábol. Al entrar en la villa, cuando cruzaron la puerta, los tres parecían haber atravesado una barrera de aire invisible, y el sonido del exterior se apagó de repente. Entonces, Hannah y los demás vieron a otra señorita Lance. Hola invitados, soy Sara Lance, el ama de llaves aquí, y la hermana menor de Dana, y yo guiaré el camino. Esta vez, Daisy no habló y la miró en secreto. Las dos hermanas son chicas grandes estadounidenses estándar, con cuerpos calientes. En términos relativos, sus hermanas tienen un esqueleto un poco más débil y son un poco inferiores en temperamento y rostro. Pero hay hermanas que tienen esta bonificación de atributo, Hannah, tu oponente no es débil. La confianza de Daisy en Hannah duró hasta que apareció la doncella que era tan hermosa como un hada. Todos, ¿les gustaría algo de beber? Con una voz suave y conmovedora como una alondra, junto con las curvas faciales brumosas y perfectas debajo del velo blanco, hay un aula extraordinariamente noble en cada movimiento y cada gesto. Esta doncella es demasiado exagerado es como si una reina viniera a jugar a una criada. Es indignante. Sin mencionar a Ian, un joven vigoroso, incluso Hannah y Daisy se sorprendieron. Señora, ¿realmente es usted una sirvienta? Daisy no pudo evitar preguntar. Sí, soy la sirvienta personal de Angie Wayne en la otra parte hablaba inglés con un evidente acento extranjero. ¿Puedo tener el honor de saber tu nombre? Ian parecía estar hechizado, sus ojos se mularon. Esta escena enfureció mucho a Daisy y pisoteó al niño en secreto. Bajo el dolor, Ian se puso un poco sobrio. En este momento, la criada parecía estar asustada, susurró. Lo siento, no, y luego se alejó trotando apresuradamente. Daisy, a su lado, estaba más preocupada por su buena hermana que por la metedura de pata de Ian. Hane, simplemente ríndete. Simple. Y justo en este momento, Ira finalmente entró en la sala de estar, cuando vio a Ellen que parecía un ciervo asustado, frunció los labios y sonrió. Efectivamente, Ellen todavía estaba un poco avergonzada. Hola, 3. Soy Angie Wayne, su futura mecenas. Un discurso de apertura tan dominante hizo que Hane se ahogara, se pellizcó la nariz e informó su apellido, y luego dijo. Sin ofender, señor Wayne, no hemos decidido aceptar su patrocinio, señor. Y he pensado en durante mucho tiempo, no creo que tengamos nada digno de inversión del señor. Incluso puede causarle problemas, señor. ¿Problemas? Esto. Ángel presionó el control remoto e inmediatamente una pantalla de proyección gigante de 300 pulgadas bajó y comenzó a reproducir las noticias de hoy. En la pantalla está la noticia de que la policía arrestó a un anciano rayado. Debido a que afecta la apariencia de la ciudad, también se codifica. En este momento, los tres se sostuvieron la frente al mismo tiempo, y no podían verlo, porque el que fue arrestado por la policía era el compañero de Hane, Eric Savage, un doctor en astronomía. Al ver esto, Ángel apagó la pantalla de proyección con indiferencia y sonrió. Permítame ir directo al grano. Lo que busco no es su conocimiento profesional, ni la belleza de la señorita Foster, sino las de la señorita Foster. Usted tiene, cualidades extraordinarias. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 147. A locator, un humor en 147. Un localizador, uno más que rasgo. Esta vez fue el turno de Hane de estar un poco desconcertada. Sin límites, no, es un físico que puede acomodar un poder extraordinario. Después de mi investigación sobre una gran cantidad de personas extraordinarias, señor Ed Foster, tiene muchas posibilidades de convertirse en una persona extraordinaria. ¿Ja? Antes de que pudiera reaccionar, Ángel de repente sacó una pistola Taser, pistola paralizante eléctrica, y disparó en el brazo de Hane. Tres segundos después, Hane dijo con retraso. Ah. Al principio, los tres estaban sorprendidos y enojados al mismo tiempo, culpando en secreto a este extraño hombre rico por golpearlo cada vez que decía que quería. Debe saber que aunque la policía de todo Estados Unidos se queja de que la pistola Taser no es muy útil cuando se encuentra con drogadictos, en circunstancias normales, esta cosa puede incapacitar instantáneamente a la mayoría de las personas comunes desprotegidas. Es absolutamente incómodo estar sorprendido. El rostro de Hane estaba un poco pálido. Sentía venir la descarga eléctrica, pero la electricidad no era como una pistola Taser en absoluto, sino similar a un matamosquitos eléctrico. ¿Es esto real? Preguntó alegremente el chico guapo a su lado, Ian. ¿Quieres intentarlo? Ángel sonrió misteriosamente. Entonces intenta. En el siguiente disparo, el chico guapo casi se convirtió en un gran sabie. Con la misma pistola, todo el cuerpo de este tipo se puso rígido al instante, sus labios lucharon y perdió el control de sus intestinos en el acto. Esta vez fue el turno de Hane de estar un poco confundida. Señority Foster, ¿puedo tener una charla a solas? Uh, bien. Cuando solo quedaban dos personas en la habitación, Ángel dijo. Te conozco a Tia Thor. Todo el cuerpo de Hane se tensó instantáneamente, y los diez dedos de ambas manos se levantaron y se colocaron a menos de cinco centímetros de su rostro. Ya hemos terminado. Fue el turno de Ángel para ser castigado. Después de unos segundos, continuó. El dios del trueno Thor es sin duda un hombre que cumple con la definición de dios en la mente humana. Tiene una larga vida y es más fuerte que la imaginación humana. Físico, y el poder de dios desbordando todo el tiempo, prefiero llamarlo divinidad. Al darse cuenta de que la otra parte no estaba preguntando sobre su relación con Thor, Hane comenzó a recuperar la compostura. ¿Divinity? Sí. Divinidad. También se puede decir que es un cierto poder o naturaleza única de dios. Él puede hacerte sentir su singularidad, como la de Thor, Hane frunció el ceño y soltó. ¿Tonta? Ángel puso los ojos en blanco. Bueno, de hecho es un tonto. Pero estoy hablando del poder del trueno sobre él. Bueno, Loise dijo que cuando estaba cerca de Thor, a veces se le ponía la piel de gallina en todo el cuerpo y se le erizaba el cabello. Ángel chasqueó los dedos. Sí. Este es su poder de rayo. Incluso si controla deliberadamente el poder para evitar que estalle, el poder que se filtró accidentalmente, incluso si es menos de una diezmilésima, aún hará muchos mortales insoportable. Acabas de aceptarlo todo. Chik Hane ya no podía ser tratada, y preguntó débilmente. ¿Alguna vez nos has visto a mí o a Thor? He financiado muchos superhéroes, incluidos Batman y Kratos y Hane instintivamente dudó de las palabras de Ángel, en su opinión, no hay absolutamente ninguna necesidad de que una familia rica haga tal cosa. Cambió de opinión y pensó en Tony Stark, bueno, los niños ricos pueden volverse locos a veces. Hane decidió escuchar. Así es, tengo un padre extremadamente rico. Pero, ¿de qué sirve el dinero en la crisis de la aniquilación? Fueron los Chitauri hace tres meses, y luego los Kriptonianos. ¿Quién sabe cuál será la próxima vez? Financiar superhéroes es realmente protegiéndome a mí mismo. Hane asintió levemente. Estoy de acuerdo con tu punto de vista. La clave ahora es que al guardián más fuerte de la Tierra, el Maestro Gui, probablemente le quedan menos de tres años de vida. A continuación, confiaremos en la generación actual y nueva de superhéroes para proteger la Tierra. Reprodujo un pequeño clip que solo las posiciones VIP pueden filmar. Era un vídeo corto del Maestro Gui usando el método de retroceder en el tiempo contra el cielo para demoler a la fuerza la nave nodriza Kriptoniana. Todavía un poco confundida, Hane básicamente entendió lo que Ann quiso decir. Señor Guaine, ¿en cuántos superhéroes ha invertido que están creciendo en su mente? Planeo votar por cien. Mientras uno crezca, se ganará. Para mí, pero también para la Tierra. Bueno, digamos que soy el futuro superhéroe en tu corazón. Si realmente tengo éxito, ¿cuánto pagaré por ello? Ange cruzó los dedos contra su barbilla. En este momento, parecía ser el jefe detrás de escena. Aunque realmente quiero decir que proteger la Tierra es la mejor recompensa para mí, tengo algo que preguntarte. Si realmente se vuelve extraordinario, quiero que firme un contrato de Dios, permitiéndome tomar prestado no más del 10% de su poder total incondicionalmente. La futura mujer Thor todavía se siente como un sueño, tan herral. Pero pensó para sí misma que su físico parecía ser un poco especial. ¿Qué pasa si no logro convertirme en extraordinario? Preguntó Hane de mala gana. Entonces se considerará que mi inversión fracasó. No te haré responsable de ninguna vida. Puedo escribir este artículo en los documentos de cualquier oficina notarial. Hane no pudo pensar en ninguna razón para el rechazo y finalmente preguntó. ¿Qué puedes ofrecerme? Con un fondo de investigación de no más de 50 millones de dólares estadounidenses, dos guardaespaldas con la fuerza máxima de los mortales y una llamada de emergencia interestelar perteneciente a Kratos, una vez que crees que te encuentras con un peligro que ni tú ni Thor pueden resolver, tú puedes usarlo. Si hablas de los dos primeros, Hane apenas puede mantener una expresión tranquila. La última es realmente un poco increíble. Thor es un tipo escurridizo. Regresó de toda la batalla de Nueva York, pero nunca vino a buscarla en absoluto. Una cosa es que Hane este Oscar, después de todo, se ha estado consolando a sí misma todo el tiempo, ese es su exnovio. Pero vio el vídeo de la guerra de Nueva York por todas partes. Ella sabía muy bien que Kratos era definitivamente uno de los tres primeros en la guerra de Nueva York. Si solo puede matar al gigante Leviathan es el punto de referencia para la potencia superior. Con él como seguro, su vida es mucho más segura. Está bien, estoy de acuerdo. Finalmente, quiero confirmar el localizador de emergencia Hane es una mujer muy inteligente. Siempre estaba en guardia contra Ange. Es cierto que rompió con el hermano Amer, y usar sus manos para engañar a Thor es absolutamente inaceptable para ella. Ange sonrió y presionó un botón. En el segundo siguiente, toda la habitación se hundió lenta y silenciosamente, llegando a un sótano espacioso y luminoso. Hane Foster estaba atónita, porque presenció la tragedia de Troy con sus propios ojos, y arriba, Wonder Woman, que estaba completamente armada y llevaba una media máscara dorada, saltó diez metros y saltó ligeramente frente a ella. ¿Es usted la señorita Hane Foster a quien el señor Wine valora? Sí, soy yo Hane estaba aturdida. No podía mirar bien al ingenuo hermano Amer, pero no ignoraría a esta mujer maravilla, considerada por la mayoría de las mujeres estadounidenses como la heroína más fuerte. Al ver a la heroína, rara vez mostraba ojos de cazador de estrellas. Final de este capítulo. ¿Le gusta este sitio? Tone aquí. Asesino de dioses en el mundo del cómic 148. Don't be a Kao Tief Todai, Dos more. 148. Ser un ladrón de Kao de manera impropia hoy, Dos más, Diada le entregó a Hane una pequeña horquilla dorada y dijo con una voz encantadora. Este es un localizador de espacio oculto, y debe girarse así para activarlo. Recuerde que pertenecemos a los dioses griegos y pertenecemos a los nórdicos. Dioses. Los dioses no son del todo. En caso de que vayas a los dioses nórdicos, será mejor que primero saludes a Thor para evitar malentendidos innecesarios. Oh. Bien. Hane se dio cuenta de repente. Tú y el señor Wayne. Diana miró a Ange y sonrió. Se puede confiar en Ange. Después de charlar unas palabras más, Hane vio salir a Wonder Woman y la habitación volvió a subir, volviendo al primer piso de la villa. Hane leyó cuidadosamente un contrato escrito en inglés en un pergamino proporcionado por An, y firmó su nombre de manera revoloteante. No sabía que no estaba firmando el contrato de algún dios, estaba firmando en el sistema de Ange. Ange secretamente respiró aliviada. Esta es la salida. En caso de que no logre matar al dios en el futuro, todavía puede pedir prestado el poder divino firmando un contrato con el dios. Ya sea ella o el hermano Amer, todos son candidatos de Ange. Esta ola no es mala. Lo único que Ange no esperaba era que al final de la reunión, cuando Hane estaba a punto de levantarse e irse, de repente actuó como un demonio. Esta mujer que podía fascinar incluso a Thor estaba deliberadamente marcada con un tipo ese perfecto, espectáculo. De una sonrisa. Señor Wine, ¿no soy bonita? La voz tímida combinada con el rostro puro y hermoso, más un poco del temperamento de una pequeña bruja juguetona, hay que admitir que esta chica tiene una relación del 99% con Natalia Portman, una actriz de otro mundo. Las bellezas con rostros similares definitivamente pueden vencer a la belleza. Incluso Ange, que ha sido probada durante mucho tiempo, se perdió por un tiempo. Es solo que rápidamente volvió en sí y se dio cuenta de lo que esta chica quería hacer. De repente se rió. Tu apariencia es excelente, pero tu figura no está en mi rango de caza. Una bocanada de sangre vieja se precipitó en la garganta de la señorita Gian, y casi quiso destrozar vivo a su nuevo padre benefactor en el acto. Se puede decir que los músculos del pecho de nivel B son un dolor eterno en su corazón. Por cierto, el promedio nacional es D. Nunca más fingiendo ser una dama, esta pequeña chica salvaje le dio a Ange un gesto amistoso internacional, cerró la puerta y se fue. Cuando llegué al salón, la asistente se encogió cuando escuchó la voz equivocada. ¿Lo arruinaste? No, está decidido la señorita Gian estaba enojada. Eso y Hane no se escondió de esta mejor amiga y asistente, y puso los ojos en blanco. Es lo que has estado chismorreando lo que salió mal. Bueno, parece que esta ardua tarea solo se me puede confiar a mí. La asistente se recogió el cabello en un maño y levantó la capucha, sintiendo que su figura realmente había mejorado. Punto punto punto. No mucho después, en la villa, Ángel estaba viendo a las tres personas salir a través de la pantalla de vigilancia, cuando Wonder Woman de repente se acercó a él. Pensé que era muy de tu gusto. El párpado derecho de Ángel se contrajo. Ella y Thor todavía están enamorados. No estoy interesado en intervenir en los sentimientos de los compañeros de armas. Diana dijo con indiferencia. Efectivamente, un enemigo común puede eliminar muchas contradicciones. Si no hay amenaza para la supervivencia, muchas personas estarán fuera del cielo, como el hombre frente a él. Ángel sabe cómo avanzar y retroceder. Hane Foster es muy dulce, pero a Ángel ya no le gustan las mujeres mortales. Si toca a las hermanas canarias ahora, solo puede pedirle al sistema que lo ayude a reducir su valor de fuerza y lo bloquee. Incluso puede poner en peligro su vida, en otros palabras, como hija de Zeus, el físico de él no es bajo, al menos 50 puntos. Pero cuando Miss Hane se convierte en Thor, ¿cuál es su relación con Thor en ese momento? En lugar de enredarse y arruinar a una poderosa heroína que probablemente nacerá en esta vida, es mejor dejarla ir lo antes posible. Ángel fue muy libre y fácil esta vez. Hay tantas heroínas, ¿no es más delicioso ser viuda? Tostos. Ángel renunció resueltamente a ser un ladrón de KO en este lado, y el maestro justo en el otro lado retrocedió. Saliendo de Ángel, Hane Foster estaba muy emocionada cuando vio el cheque de siete cifras en su mano. Los tres ni siquiera tuvieron que meterse amargamente en la clase económica y abordaron directamente el jet privado Wolf's Triumph que Ángel había reservado para ellos y volaron directamente a Londres. También trajeron a las dos guardias Katana Sword y un tres dispuestas por Ángel para ellas. Es solo que antes de encontrar al Dr. Eric, fueron atraídos por otra visión. Esa fue la revelación de unos niños de diez años. En un área de una fábrica abandonada, Hane encontró un pasaje interdimensional maravilloso. Lanzar una piedra en un patio, a veces la piedra cae desde arriba. Una escena tan milagrosa, naturalmente, hace que la señorita Hane se emocione mucho. A veces, la alegría extrema engendra tristeza es lo mismo. Obviamente, todavía estaba acompañada por la cazadora, pero mientras caminaba, de repente entró en un túnel espacial y fue teletransportada a un lugar extraño. Allí vio dos cubos negros apilados uno encima del otro. Entre los dos cubos, una ola de sangre roja brotó como un maremoto, ahogando a Hane. Cuando Hane se despertó de nuevo, se sorprendió al descubrir que Daisy, Ian y una cazadora culpable con una katana la rodeaban cuidadosamente. ¿Qué pasó? Preguntó Hane. Has estado desaparecida durante cinco horas, Daisy miró nerviosamente a las dos supervisoras enviadas por el jefe de corazón negro a su lado, y decidió decir, originalmente planeé llamar a la policía. Es solo que la señorita Untres Betinelli no estuvo de acuerdo. Dijo que este es el dominio de las personas extraordinarias. Ella tiene razón. Si eliges estúpidamente llamar a la policía, alertarás a Sjeld. No somos dueños de este sitio de investigación mágica. Daisy estaba a punto de decir algo, cuando de repente la cazadora y la katana se giraron al mismo tiempo, desenvainando sus armas como si se enfrentaran a un enemigo formidable. Al segundo siguiente, ambos dieron un suspiro de alivio al mismo tiempo. El visitante era Thor, el dios del trueno, vestido con un conjunto completo de atuendo divino. Thor se sorprende un poco al ver a dos heroínas. Los conocí cuando estaba en Nueva York, ahora somos los guardaespaldas de la señorita Foster, dijo la cazadora en voz baja, antes de apartarse del camino. Thor se acercó a Hane. Al ver que una reunión conmovedora está a punto de suceder, todas las mujeres presentes esperan que suceda algo. Este es el amor de los seres humanos que será alabado por innumerables mortales, independientemente de los tiempos antiguos o modernos. En este momento de atención tan esperada, la señora Hane mostró su escena como un fantasma de citas. Bofetada. Una bofetada crujiente golpeó al hermano Amer en la mejilla izquierda. Esto no es un problema en absoluto para el hermano Amer de piel gruesa, está más preocupado por si las manos de Hane estarán bien desde el fondo de su corazón. Lo siento, tenía que comprobar si eras real. Ha sido un día extraño. Soy real, Hane. El hermano Amer mostró una sonrisa muy masculina. Por supuesto, a los ojos de Hane, esta sonrisa ingenua es realmente incómoda. Como resultado, el revés volvió a bofetear al hermano Amer en la cara derecha. Rompió. Las expresiones de las cuatro personas que comen melones a su lado son muy emocionantes. Este es el dios del trueno que vive en el aire y teóricamente vive en leyendas. ¿Dónde moriste? Final de este capítulo, Asesino de dioses en el mundo del cómic. 149. Reality Gem, 3 more. 149. Vejema de la realidad 3 más. Thor no culpó a Hane, sino que preguntó. Estoy más preocupado por dónde fuiste ahora. Eindal, que puede espiar miles de planetas en los nueve reinos, simplemente no pudo verte. Hay que admitir que el hermano Amer tiene muy buen temperamento. Los mortales tienen dos grandes peleas consecutivas contra el verdadero dios. En teoría, no hay forma de terminar sin el castigo de dios. ¿Esto es amor verdadero? Sí. Después de reunirse con el hermano Amer después de una larga ausencia, la señora Hian ni siquiera se dio cuenta de lo importantes que eran las palabras que dijo el hermano Amer, solo hablaba de su depresión en estos días como una nuera enojada. Te estaba esperando donde estaba. Te estaba esperando, y luego lloré. Dijiste que volverías. El hermano Amer está explicando con mucha paciencia. Quiero volver, pero el puente del arco iris fue destruido, y luego los nueve reinos entraron en guerra, Hane podía notar la diferencia, hizo un puchero, esa no es una mala razón, pero vi que fuiste a Nueva York en la televisión. Hane, hice todo lo posible para protegerte del mundo de mi lado. Y, una persona y un dios no se dieron cuenta en absoluto, cada una de sus palabras fue transmitida en vivo a una mansión al otro lado del océano a través de la pequeña cámara en el hombro de la cazadora. En ese momento, la isla estaba experimentando fuertes vientos y lluvia, y Pentesilea se cepilló el cabello que se le pegaba a la frente por estar empapado, y comentó en la transmisión en vivo. Thor tiene muy buen temperamento. ¿Cuál es la diferencia entre Tuaman las telenovelas a las 8 en punto? Todavía tenemos un buen ambiente allí. Cuando veamos hombres guapos y mujeres hermosas, los agarraremos si nos gustan. Si no podemos agarrarlos, propondremos y daremos puntos. Pretender. Aquí, después de limpiarse la boca, Ellen, que estaba a punto de ayudar a Pentesilea a ponerse el pijama, de repente se congeló. Érase una vez, ella también fue la mujer que casi fue arrebatada por el robo del matrimonio. Pero Ellen apartó la mirada. ¿Y qué si una vez reuniste miles de amores en un solo cuerpo? Ella no era más que una mujer maldita. Después de transmigrar, buscó en secreto la historia de Troya. Cuando vio el mítico el rey espartano Menelába asesinó la ciudad de Troya, finalmente perdonó a Ellen y la llevó de vuelta al palacio. Después de eso, Ellen guardó silencio durante un rato. Largo tiempo. Ningún historiador se atreve a escribir la siguiente historia. Como mujer pecadora, Ellen es muy consciente de cuán aterradora será la fría violencia que encontrará después de ser encerrada en el palacio profundo. Bueno, ser sirvienta no es tan malo en estos días. Ellen miró a Ange en secreto y sus ojos se suavizaron milagrosamente. Ange miró la pantalla, sintiendo un dolor en el estómago. Si hubiera elegido conocer a la señorita Hian no hace mucho, la señorita Hian, que ya estaba lo suficientemente desesperada como para tener una cita a ciegas, probablemente no lo rechazaría, pero de esta manera, él y el hermano Amer tendrían ideas afines en poco tiempo. Él no tiene intención de participar en una economía colaborativa en este mundo. En ese momento, la reina se acercó de repente, acarició suavemente los músculos tonificados de Ann con los dedos y preguntó. Dado que la línea de tiempo del mundo de Troya es diferente a Antemundo, cuando viajaste en el mundo astral, debes tener o vislumbró parte del futuro. Pero, ¿está realmente bien para ti agitar el destino de esta manera? ¿Realmente moriste a manos de Aquiles, está bien? Preguntó Ange con una sonrisa. Bastardo, estoy preocupada por ti. En la mitología, no hay un buen final para la existencia de espiar al destino. La reina palmeó el pecho de Ange con enojo. Ange mostró los dientes, como si ese fuera el caso. Aquellos que filtraron los secretos a menudo tuvieron una muerte terrible, y los jefes que fueron mimados básicamente no pudieron escapar de su destino. El ejemplo más clásico es el crepúsculo de los dioses de la mitología nórdica. Pero si el viajero del tiempo no causa problemas, ¿sigue siendo un viajero del tiempo? Pregunta. Cuando el automóvil circula a alta velocidad, ¿qué sucederá si la llave del automóvil se extrae repentinamente? A. El tubo de escape del automóvil puede salpicar agua si se saca la llave repentinamente. B. El automóvil le rogará que vuelva a insertar rápidamente la llave. C. El automóvil encontrará la llave y la enchufará por sí mismo. D. Desenchúfelo y vuelva a enchufarlo rápidamente, de lo contrario, el automóvil se enojará. E. Todas las anteriores. Ange tiene la llave del auto ahora, la rueda del destino ha comenzado a rodar, y no se detendrá hasta que llegue a su destino. Ange acarició el rostro de la sobrina de la reina, que era 80% similar a su sobrina, y mostró una sonrisa amable. Aquellos que creen demasiado en el destino solo morirán bajo el volante. Con toda la fuerza que puedas hacer, es posible que puedas para hacerte la vida más fácil. La rueda de la fortuna ha cambiado de dirección. Es imposible parar, haz tu mejor esfuerzo y obedece el destino no es malo. Para ser razonable, el hilo que enterró con la señorita Hane puede no ser útil, e incluso si lo es, la utilidad del ocupado Asgard puede ser bastante limitada. Asgard en el momento de Thor 2 todavía es bastante fuerte, sin mencionar al viejo Odín, todavía hay muchas potencias a nivel de Dios. La clave es que la legión Asgard está básicamente llena. Ange no es un antihéroe, y es poco probable que comience una guerra con Asgard, por lo que incluso si tiene el sistema God Slayer, es posible que no pueda obtener nada del hermano Amer. Después de todo, del lado del líder de los elfos oscuros de Thor 2, Spicky Chicken Shreds, Ange realmente no sabía lo que podía conseguir. El pollo desmenuzado picante no está disponible, por lo que las llamadas partículas de Ether son otro asunto. Tiene otro nombre que resuena en todo el universo. Reality Gem, una de las infinitas gemas. Si no fuera por saber que la señorita Hane acaba de obtener la gema de la realidad, el hermano Amer lo habría matado por la espalda. Tal vez incluso Ange tendría el vientre negro y dejaría que la señorita Hane escupiera la gema. Sin embargo, después de que termine este evento continuo, Ange todavía tiene tiempo, Pentesilea vio que Ange parecía estar un poco preocupado y ansioso, y puso un par de brazos de Jade alrededor de su cuello. No te preocupes. Eres un viajero en el mundo astral. Algo realmente sucedió. En el peor de los casos, sigamos viviendo. Otro planeta. Realmente donde los fuertes no pueden sobrevivir. Uh, ¿puedes dejar de llamarme viajero astral? Puede que me sienta más cómodo si me llamas varita mágica. Por ninguna otra razón, tan pronto como escuchó la palabra viajero, una encantadora pero odiosa voz fantasma sonó en los oídos de Ange. El viajero reza por una garantía completa, y el reino secreto del viajero no tiene gotas. Césped. Deja de leerlo. Maestro deja de leer. Está bien. Mi varita mágica. Solo estoy esperando que nos lleves a través del obstáculo del destino. La reina nos saludó con entusiasmo. Ay. Para un asunto tan grande, puedes decirlo directamente. Fue difícil para Angor rechazar a una reina rica y generosa. Cuando Ange no estaba libre, al otro lado de Londres, el hermano Amer instintivamente sintió que algo le había pasado a Hane Foster. Llamó directamente a Indal para abrir el puente del arco iris y llevar a la señorita Hane de regreso a Asgard. Si no compruebas, no sabes. Si compruebas, te sorprenderás. Usando la tecnología de escritura de Asgard para leer la metafísica, Thor vio las partículas de Ether Carmesí desbordándose y fluyendo en el cuerpo de la señorita Hane desde la vista en perspectiva a través de la versión Asgard del ultrasonido B. Al descubrir esto, Thor está de mal humor. Final de este capítulo, asesino de dioses en el mundo del cómic 150. Crusé du Arryor with a full deck 150 Guerrero maldito con cartas completas Esto involucra la historia de Asgard y los elfos oscuros atacándose entre sí. Esa es todavía una vieja historia de la época del último dios rey de Asgard, Paul Edinson, y el tiempo se remonta a hace 10.000 años. Thor dirigió a Asgard, Asgard, a Sir Protos para unificar los nueve mundos, incluido el mundo oscuro de los elfos oscuros, es Bartafein. En la antigüedad, la verdad estaba solo al filo de la espada. Entre los nueve mundos, la mayoría de las razas no podían aceptar el estilo de juego de los elfos oscuros a los que les gusta oscurecer completamente el mundo, y entonces el puño de Asgard era aún más grande. Eso es todo. Paul llevó a sus hombres a matar teóricamente a los elfos oscuros hasta la extinción, y destruyó todas las naves estelares de piel negra que conocían. Si tienes que decir que los elfos oscuros tienen unidades dignas de elogio, probablemente sea el guerrero maldito que quema su alma y su vida a cambio de fuerza. Recientemente, ha habido constantes rebeliones y bandidos en los nueve grandes mundos. Thor estaba demasiado ocupado. Tomando prestada la capacidad del Rainbow Bridge para proyectar tropas instantáneamente a través de las estrellas, luchó y derrotó a un voto tras otro de traidores. El Asgard de hoy es mucho más civilizado que antes y ha capturado a un número considerable de líderes de bandidos y los ha encerrado en la mazmorra debajo de Asgard. Si fuera el viejo dios Rayboer, probablemente sería una matanza, tal como lo hicieron con los elfos oscuros en ese entonces. Thor está ocupado con los asuntos de Hane, por lo que no tiene tiempo para ocuparse de los asuntos triviales en la mazmorra. Desde la perspectiva de un viajero, esto es un gran error. ¿Cómo puede alguien derrotar al enemigo en estos días, atraparlo y encerrarlo en su propia casa? ¿Cuál es la diferencia entre esto y dormir en el cráter de un volcán activo? Ángel de repente vio a la ayudante kriptoniana enterrando la cabeza en la almohada, posando en una pose de avestruz y frotándose las piernas con inquietud, o... resulta que yo también, eso está bien. Volviendo al Palacio de las Hadas, el desastre realmente llegó. Uno de los hombres grandes capturados por los tres guerreros de Asgard bajo Thor era en realidad un hombre muerto enviado por Aipi. Debido a la arrogancia de los protos, los guardias de Asgard ni siquiera los registraron estrictamente, sino que simplemente les quitaron sus armas obvias y los encerraron en la mazmorra. La jaula parece bastante tecnológica. Es una celda cóncava, orientada hacia el exterior, con sólo una cortina de luz de energía como puerta de la jaula. Hablando razonablemente, en las decenas de miles de años de existencia de Asgard, realmente no hay nada que pueda romper esta cortina de luz, porque esta cosa tiene el mismo origen que la barrera espacial de Asgard. Sin mencionar a un pequeño líder rebelde, incluso Loki, el ex príncipe de los protos que fue arrestado por cometer un crimen no hace mucho tiempo, el dios del engaño, fue encerrado en esta especie de jaula y no pudo escapar. No hay absolutos en el mundo. Este hombre muerto de piel negra no es un pequeño personaje ordinario. Su nombre es Algrim y es el segundo jefe de A.P. No todo el mundo puede ser un guerrero maldito. Cuanto más fuerte sea la fuerza, más fuerte será la fuerza cuando te quemes como leña. Algrim insertó la gema maldita que había estado escondida de antemano en su herida y la activó. Oro. De repente, una luz deslumbrante salió de la celda, lo que de repente atrajo la atención de los pocos guardias Asgardianos y otros prisioneros en la prisión del cielo. Llamas escarlata brotaron de las grietas en la gruesa armadura de Algrim, quemando instantáneamente a unos pocos fantasmas desafortunados en la misma prisión hasta convertirlos en cenizas. Aunque la cortina de luz dorada que aprisiona a los prisioneros todavía está en efecto, los guardias pueden sentir claramente que la temperatura en el corredor de la prisión del cielo ha subido repentinamente a una temperatura tan alta que los humanos comunes no pueden sobrevivir. Los guardias apenas lograron seguir respirando en esta ola de aire abrasador, confiando en su poderoso físico varias veces mayor que el de las personas en la tierra. En la celda, había otro tipo desafortunado que estaba escondido en el rincón más alejado y escapó de la salpicadura inicial de llamas. Es sólo que antes de que pudiera escapar a tiempo, este guerrero maldito con una altura de dos metros y medio agarró la parte posterior de su cabeza con una mano. El sonido de súplica de este chico cambió de tono debido al largo sonido que se arrastró en su garganta, y finalmente, cuando su rostro se presionó contra la cortina de luz, inmediatamente se convirtió en un aullido lastimero. En este momento, todo el corredor de la prisión del cielo se reflejó en escarlata. Las llamas iluminaron de rojo la armadura dorada de los dos guardias asgardianos, pero las llamas que se extendieron a través de la cortina de luz hacia todo el corredor parecían tener miedo de su débil poder divino y dieron la vuelta. Es una pena que este poder no les haya dado suficiente sensación de seguridad. Sólo podían mirar aturdidos mientras el guerrero maldito destruía la cortina de luz de la mazmorra con un solo golpe, superando la violencia absoluta de Thor. Wow los elementos de llama acumulados en la pequeña celda salieron disparados, formando algo así como una cascada de llamas. El guardia al menos dejó que la fuerza de su cuerpo explotara y sobrevivió a esta ola. Suprimiendo el temblor en sus corazones, uno de ellos presionó firmemente la empuñadura del sable, y el otro apretó la lanza con un débil poder divino en su mano. Fuerte explosión. La cosa que salía de las llamas no parecía ser una criatura humanoide, sino una bestia violenta con una armadura pesada humanoide. En el ojo del enorme casco con cuernos, hay un par de ojos enojados ansiosos de venganza. El par de armaduras de hombro con cuernos con letalidad sustancial en sus hombros es aún más feroz y vírido. Las pocas pieles expuestas al aire entre las partes de la armadura son de un rojo tan brillante como el magma que fluye, con un brillo amarillo intenso. Sus músculos son gruesos y su cuerpo corpulento está lleno de un poder explosivo aterrador que incluso los asgardianos no pueden imaginar. Se acercó paso a paso. Incapaces de soportar la temperatura super alta como una llama furiosa, e incapaces de adaptarse al humo acre con olor a azufre de la boca y la nariz del oponente, los dos guardias gritaron y corrieron hacia adelante. Como capitanes de élite en la prisión del cielo, no se puede decir que su fuerza sea mala. De todos modos, uno de ellos partió una pequeña pieza de la armadura del hombro del guerrero maldito con una espada de un arma sagrada que emitía una luz dorada. Pero eso es todo. Al momento siguiente, eran un niño con un solo golpe. Fuerza absoluta junto con una velocidad impresionante y esa terrible temperatura alta. Sin mencionar al mero capitán de élite, incluso si los tres guerreros de Asgard vinieran aquí, probablemente estarían en el lugar. Después de que el guerrero maldito mató fácilmente a dos guardias en segundos, mató fácilmente al segundo grupo de guardias que vinieron a ayudar. Luego, demolió por la fuerza la prisión del cielo y liberó a una gran cantidad de rebeldes y bandidos de élite que estaban extremadamente insatisfechos con Asgard. Necesita a estos tipos como carne de cañón para atraer la atención de Odín. Fue casi al mismo tiempo que lo lanzó. En el puente del arco iris, Eindal, el guardián de Asgard, que puede ver a través de la ocultación y la existencia invisible, descubrió que algo andaba mal. Abandonó resueltamente la entrada principal del puente del arco iris, que ya no tenía sentido, y se lanzó unas cuantas veces a la altura del edificio de diez pisos, sacó la Excalibur y la deslizó en el vacío. Queralala. Un rasguño delgado que estalló chispas y partes mecánicas aparecieron de la nada. En el siguiente segundo, una nave espacial de elfos oscuros completamente diferente al estilo de pintura de Asgard apareció de repente en medio de la visión de Eindal. La sirena estridente resonó en todo Asgard. Final de este capítulo. La sirena estrategia.